Bienvenidos a Vandal Radio. Y muy contentos y cada vez más sin tomar cosas nuevas y ganando oyentes, que es lo bueno. Y es la primera vez que estamos aquí en directo y es un placer estar aquí en Barcelona. Nosotros somos, yo vengo desde Acoruña, Paloma también, Jorge viene desde Madrid y Javi, Rubén y José están aquí en Barcelona. Bueno, nos hace mucha ilusión porque al ser la primera vez me decía él antes de empezar a ver cómo sale esto porque el próximo año lo volvemos a hacer de nuevo y nos montamos otro tinglado. Y eso esperamos, que la tercera edición de Barcelona Games World llegue y que sea todo un éxito de la misma forma que está siendo esta edición, la segunda y la anterior. Vamos a presentaros al resto de personas que están aquí, pero no me quiero olvidar, creo que es aquella cámara, siempre he querido decir, la cámara es esta, la mía. Saludar a todos aquellos que estáis conectados en este momento y que habéis querido estar con nosotros en un día especial. Estaremos hasta las dos y media en este mismo escenario donde hace un momento Javi estaba un señor que impone mucho porque lleva muchos años en el mundo de los videojuegos. Es Toru Iwatani, es el creador del Pac-Man. Profesor Toru Iwatani. Profesor. Bueno, empezamos por ti. Javi Gutiérrez es la persona que en algún momento habéis escuchado que hace la sección de Indies. Él era el que cada semana nos contaba un poco qué era lo que se llevaba, lo que iba a venir, lo que deberíamos tener en cuenta. Javi, ¿qué te parece estar hoy aquí en el mismo escenario después de... sé que eres un admirador de Iwatani? Pues fíjate que estaba aquí en este escenario y yo al mismo tiempo estaba dando una charla de Pac-Man en un escenario distinto. Así que no he podido quedarme. Ha sido una tensión. Y no le has hecho ninguna pregunta ni nada porque has estado... No, no, no. Había la oportunidad pero al final no nos ha dado tiempo. Vale. Hablando de oportunidades, aquí en medio, no sé si la cámara lo puede recoger, yo lo veo bastante mal porque los focos nos dan en la cara, pero hay un micrófono y yo os aseguro que los que estáis sentados en el público vamos a empezar a pasar el micrófono a preguntaros cositas y aquí este señor que luego lo presento que es Rubén, que ya le conocéis si seguís el programa, va a proponer retos. Si sois habituales oyentes, sabéis que hay un reto, el reto vándal, en el que tenéis que hacer un ordenar por ventas, bueno, una cosa muy concreta. Hoy lo vamos a cambiar y ya os digo que aquel que quiera salir en la cámara va a tener la oportunidad. Seguimos con presentaciones. Tengo aquí a mi lado a Jorge Cano. Hola, buenas. Que por fin nos vemos, después de estos cuatro años y algo no nos habíamos puesto cara, no nos conocíamos en persona. ¿Qué te parece estar en Barcelona una vez más? ¿La primera vez en la Barcelona Westworld? Sí, la primera vez en esta feria, sí. Pero claro, es que para ti una persona que ha visto tantas cosas, que ha estado como Willy Fox de un lado para otro, viendo eventos 1 y 3, que es enorme, ¿qué te parece lo que se ha montado aquí? Pues que tiene su encanto. Me ha gustado la zona retro mucho. He estado viendo aquí, de la zona retro, se lo comentaba Javi, más grande que he visto nunca en una feria. Y eso que no has tenido mucho tiempo tampoco de estar. No, hasta un rato he visto un poco lo que hay y me ha sorprendido mucho. Bueno, ¿algo que quisieras destacar, que hayas visto, que te haya, ni que sea una, la atención una cosita? Es que llevo muy poco tiempo en la feria, llevo como 3 horas o 4 horas y todavía no he visto todo. Bueno, bienvenido Jorge. Probé en mercado, no sé si necesita presentación. Es la persona responsable que hoy estemos aquí. Es una larga historia, pero desde 2006-2005, este señor hizo que yo me pusiera al frente de un programa de videojuegos, no se me había ocurrido nunca. Y él, bueno, ya le conocéis y si no lo conocéis no le deis nada restado porque no lo va a devolver nunca. Eso sí, te pone buena cara y te lía con sus palabras. Posiblemente te venda algún producto de los que él vende porque tiene un negocio. ¿Cómo estás, Robert? Pues muy bien, muy bien. La verdad que muy contento de estar aquí, un orgullo de estar en una feria en tu ciudad. ¿Por qué te poniste en serio? Yo soy un tío serio. No es un tío serio, no lo es. Por cierto, hablando de Iwatami, yo creo que de los que estamos en esta mesa he tenido el encuentro más cercano que ninguno, porque me lo he cruzado en el lavabo. Ah, bien. Hemos estado haciendo pis en un lado y en el otro. Le he mirado, le digo, ¿qué tal? Y él, bien. Le digo, fantasma. Y dice, pues bien. Y hemos hecho pis juntos. Es decir, que a ver si alguien supera eso. ¿Habéis cruzado las miradas? Sí, sí. Las espadas no, las miradas sí. Pero bueno, da igual, eso es otro tema, da lo mismo. Es un orgullo. Es un orgullo estar aquí en Barcelona en esta feria con la familia de Vandal, que también nos hemos puesto cara con casi todos. Bueno, Jorge lo he conocido hoy también. Ya lo hemos hablado mil veces. A Pablo y a Paloma nos los hemos encontrado en algunos sitios. Con Paloma en E3, también nos conocimos y es, para mí es un orgullo, ¿no? El estar aquí en una feria que seguramente mucha gente quiera comparar con un E3, con un Games, con mí es difícil, pero que tiene su encanto, ¿eh? Como decía Jorge, ¿no? Es una feria muy, muy diferente, una feria muchísimo más próxima al público final, que puede jugar con infinidad de puestos, con un montón de juegos, mucho más que en otras ferias importantes. Y, bueno, es en nuestra casa, ¿no? Que también es un orgullo eso. ¿Y qué vamos a montar aquí luego? Bueno, pues vamos a hacer retos. ¿Qué tienes aquí en la mesa? He traído regalitos, cosas que teníamos por allí y eso, ¿no? Son diferentes regalos que vamos a tener, pero aquí el regalo es lo de menos. Es un poco el que podéis también formar parte, ¿no?, del programa de hoy. No vamos a poner ventas ni vamos a poner ordenar ventas, sino que van a ser retos un poquito más personales, ¿no? No lo sé, iremos... La verdad es que no tenemos ninguno preparado, pero ya sabéis que para ser un poquito cabrón también sabemos, ¿no? Entonces, no sé, hoy encontraremos a nuevas estrellas de la música, encontraremos a nuevas estrellas del baile. Sí, del baile. Yo conozco una. Bueno, y estaremos aquí, intentaremos estar con vosotros para que, además de aguantarnos un poquito, poder llevaros algún regalo y algún buen recuerdo a casa y salir también en este programa especial de banda. Bueno, pues bienvenido, Rubén, tú también. Pablo, gratío, también tiene responsabilidad de que hoy estemos aquí. La persona que hace unos años, ¿verdad?, en conversaciones, oye, hay que hacer un programa de radio, de Vandal, y dijo, venga, hay que hacerlo. La verdad es que, claro, el podcast de Vandal, el programa de radio de Vandal, llegó un poco tarde. Este año Vandal ha cumplido en agosto 20 años y el programa se lo lleva 4. Entonces, bueno, llegamos un poquito tarde al mundo de los podcasts, siempre nos lo decía, en plan nos preguntaba gente, oye, ¿por qué no tenéis podcast? Y, bueno, eran varios motivos, pero todos los motivos eran erróneos y ahora estamos a tope con Vandal Radio. Y aquí estamos. Ha sido un largo camino y es un placer estar aquí, la verdad, poder comer juntos, estar con todo el equipo, reunirnos desde diferentes partes de España y sobre todo ser testigos de cómo se van consolidando las ferias de videojuegos en este país. Que yo me acuerdo hace seis años cuando se anunció la primera feria de videojuegos, que era el primer Game Fest, que la gente lo recibió con un acontecimiento y ahora puedes ver aquí a decenas de miles de personas que han venido desde partes de Cataluña y partes de toda la geografía española, que están aquí hasta con sus hijos, compartiendo pasiones y eso es algo que da gusto ver. Cuando has visto cómo ha crecido el mundo del videojuego todos estos años y cómo se ha ido normalizando y expandiendo por toda la sociedad, ver a familias enteras viendo videojuegos, enseñándole al padre a su hijo, mira, este es el Pac-Man, esto es la Super Nintendo y viendo cómo niños de ocho años están encantados descubriendo un poco las zonas retro y flipando con todas las novedades, pues es un placer verlo. Bueno, luego seguimos contigo, ya veis que le encanta hablar de videojuegos, estuviste en el E3, quiero que me compares tanto tú como Jorge, lo que vistes allí con lo que es esto hoy, si vamos por buen camino en España, una edición como esta, la segunda de Barcelona Games World, y la persona que tengo al otro extremo es Paloma Cerro, es la primera vez que nos conocemos en persona, tampoco hemos hablado nunca. No, no, nos hemos conocido para empezar el programa ya directamente. Es la presentadora de Vandal Televisión, pero no solo presenta, sino que además se le ocurra para sacar los vídeos, que es número uno en iTunes, siempre, Vandal Televisión, y si no lo habéis visto, Paloma, ¿habéis estado alguna vez en Barcelona? No, la verdad es que no, bueno, vine hace unos meses para la presentación de un programa que se llama eSports Generation para World Televisión, sí que tuve la oportunidad de venir, pero bueno, esta feria nunca había venido por motivos de videojuegos, nunca había venido aquí a Barcelona, así que es una oportunidad única, desde luego, descubrir la que se monta aquí. ¿Desde cuándo llevas? ¿Desde el jueves aquí? Sí, el miércoles llegué, el miércoles, pero cámara, con el cámara grabando... Con el cámara desde viernes, desde ayer, sí, ayer fue un día intenso de grabación. Un saludo a cámara, que no sé dónde está, está por aquí, ¿tú le ves? David, sí, ahí es David. David, hola David, gracias por estar. Hola, Paloma, llevas en Vandal muchísimo tiempo, como decía Pablo, 20 aniversarios, no se cumpla todos los días, 20 años de un medio de referencia a videojuegos como Vandal, que luego cuento una historia, bueno, lo cuento ahora, Rubén fue la primera vez que me habló de Vandal cuando empezamos el primer programa, el primer podcast allá por el 2005, que era Play, y me acuerdo que todas las noticias las extraíamos de Vandal.net porque para él era el medio de referencia por encima de todos. O sea, 20 años de una publicación como Vandal.net, ¿cuándo comenzaste con lo que es el medio, presentando...? Con Vandal, mira, esto se remonta a hace unos 10 años o más, yo todavía estaba estudiando la carrera y me llamaron simplemente para presentar los vídeos, y después estuve desvinculada porque, bueno, al terminar la carrera me quise dedicar al periodismo generalista, quería ir a televisión, yo quería trabajar en informativos y quería ver qué era eso, y el año pasado me encontré a Pablo, voy a contar la historia, me lo encontré un día de fiesta... Mira la cara de preocupación que pone, no sé lo que va a contar. Me lo encontré un día de fiesta por Coruña y llevábamos ya unas cervezas a los dos y me dijo, oye, tengo un proyecto para ti, el lunes te llamo, y yo pensé, va, no me llama ni de coña, y me llamó y me dijo que quiero que empieces a colaborar conmigo, a hacer vídeos sobre eSports y tal, y una cosa llegó a la otra y ahora ya a tiempo completo. Pues muy bien, me encanta tenerte aquí hoy, en algún momento posiblemente tengas que abandonarnos porque sigue grabando y son largas jornadas, hay mucho que contar, hay muchos metros cuadrados de videojuegos, merchandising y de todo. Bueno, yo me gustaría, antes de seguir y desmigar un poquito lo que es esta edición, lo que se puede ver, porque nosotros estamos aquí afortunados de poder estar viviéndolo este fin de semana, pero hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo a través de YouTube, que simplemente está viendo referencias de lo que estamos contando nosotros y otros medios, o incluso gente que a través de redes sociales comparte sus experiencias. Me gustaría mandarle un saludo a Juan Rubio, a Sara Borondo, a Alfonso Arribas, a Alberto González, a Saúl González, no sé si me ha dejado alguien más, pero que estarán viéndonos y que son el equipo habitual que hace Banda al Radio, que emitimos cada viernes. Así que dicho esto, chicos, un saludo, os queremos y la próxima vez os queremos ver aquí. Vamos con el videojuegos que se han podido ver en la feria. ¿Tú me querías contar algo, antes de nada, sobre lo que era la visita de Iguatani? Porque te había sorprendido en alguna medida que viniera un personaje como Iguatani aquí y que encima lo hiciera de la forma que lo ha hecho, muy cercano, con muchas preguntas del público. Siempre es un gustazo tenerlo por aquí. Ya vino hace un par de años, pues estuvo en un game lab, pero siempre es un gusto que vuelva por el tierra de aquí de Barcelona a hacer una visita. Lo bueno que sí, ya estuvo dando una charla, hoy está haciendo una sesión de firma y no es difícil encontrárselo por la mitad del pabellón dando una vuelta. Sí, bueno, los baños, ¿no? Sí, por ejemplo. Así de íntimo. Oye, ¿tú en los baños qué haces? Porque me acuerdo que antes de, media hora antes de venir aquí, me llamas y me dices, me he acordado de ti y estoy en el baño. Es cuando me he encontrado con Iguatani, cuando nos juntábamos, pero bueno, yo voy al baño como tú, pero sí que es verdad que tengo cierta facilidad para encontrarme con gente que luego es conocida en los baños. Yo recuerdo cuando conocí a James Armstrong, que era el primer director general de PlayStation en España, el que puso PlayStation en España y lo conocí en un lavabo en Los Ángeles también. Lo que me dio fue como más así, me dio la mano, nos miramos un poco raro, pero bueno, era el de Sony, dije, va, pues hay que dárselo, pero sí que no sé por qué tengo esa facilidad. Pero si dio la mano, ¿os dio la mano antes o después? Me está preguntando yo lo mismo. ¿Sí, no? Siempre, antes. Antes, siempre, sí. O después de... Siempre, siempre. Vale, ya está. Totalidad esa parte. Jorge, de lo que has visto, de lo poquito que has podido ver, ¿qué es lo que crees que es lo que llama más la atención? No me digas el Super Mario Odyssey porque está claro. ¿Qué te iba a decir eso? Porque es mi romance con el Super Mario Odyssey y evidentemente me parece el mejor juego que hay aquí en la serie. Para alguien que nos esté viendo a través de YouTube, los de aquí evidentemente luego preguntaremos. No os preocupéis que luego vamos con vosotros y me lo vais a contar vosotros mismos. Pero alguien que venga aquí, ¿con qué se quedaría rápidamente todo lo que ofrece? ¿Echamos en falta, eso sí, la One X o un juego como Assassin's Creed a poquitas semanas de ponerse a la venta? O sea, con lo cual es una de las grandes decepciones que hemos tenido. Sí, lo he comentado con un compañero que es una pena que no esté aquí la One X porque podría haber estado, si estuviera Warner, con Sombras de Guerra, pero no está Warner. Y podría haber estado con Ubisoft como Assassin's Creed Origins, pero tampoco está Ubisoft. Entonces es una pena que una feria como esta tan importante y encima a un mes de lanzamiento de la consola que no se pueda probar aquí en Barcelona la Xbox One X. Pero bueno, hay que aclarar que Microsoft va a organizar su propio evento, las oficinas de Microsoft en Madrid, y bueno, que la gente se pueda apuntar y puede ir de distintas partes de España a Madrid a probar ahí varios juegos de la One X. ¿Tú vas a ir? Sí, seguramente. ¿Sí? A lo mejor ya tengo la One X en casa por entonces, pero no sé. Bueno, pues entonces ya sabéis, a través de Bandal.net o a través del programa de radio habrá impresiones de primera mano. Aparte de esos juegos, ¿algo más que creas? Bueno, claro, que tampoco has visto demasiado. No, lo que he comentado también el jueves, que la mayoría de los juegos que están aquí en la feria yo ya los he visto en la Gamescom o en el E3, así que puedo opinar de cualquiera de esos juegos que tienes ahí en la lista porque básicamente los he probado prácticamente todos. Es increíble como una compañía como Sony saca músculo en un evento como este, de si alguien viene, lo primero que se va a quedar es que hay un pabellón entero para Sony, evidentemente hay un FIFA, hay partners que trabajan junto con Sony, pero está clarísimamente la posición de poderío que tiene una compañía como Sony aquí en nuestro país. Sí, van a tope con Gran Turismo porque sale ya en dos semanas y claro, tiene mucho protagonismo en su stand, pero de todas maneras se echan en falta que algunos juegos del año que viene, como puede ser God of War, que estuviera de alguna manera, con alguna demon que no pudiera jugar pero que la enseñara en pantallas o lo que sea, pero sobre todo está Detroit, que creo que es interesante, es la primera vez que se puede probar en España, que hay gente que da curiosidad por lo nuevo de Quantic Dream, pues lo puede probar. Bueno, hay buenas impresiones de este juego, he hablado con un par de personas que habían hecho la cola y lo habían jugado y decían que era una de las cosas más destacables que podían haber contado sobre su visita a la feria. Sí, es uno de esos juegos que no es muy agradecido en una feria porque claro, es muy cinematográfico, muy lento, de conversaciones, entonces no da para una partida muy rápida, pero bueno, sí que está gustando mucho. Vamos con Rubén. Decía que ahí echaba por ejemplo en falta algo más activo como un desfile, hermano, pero me lo tenemos a la vuelta de la esquina y ya está guay empezar a meterle mano. Bueno, ha sido a tiro hecho, ¿no? Porque lo que se ha presentado, quiere decir, no hay ninguna novedad que no hayas visto en el E3, pero sí faltan cosas que vistes en el E3 y aquí que no están. Sí faltan cosas, por ejemplo, Electronic Arts tiene Battlefront 2, tiene FIFA, pero no tiene Need for Speed, que en Need for Speed había demo en la GameStop y de hecho sale en noviembre, o sea, debería haber estado también en la feria en Need for Speed, así que un tirón de orejas a Electronic Arts y no te está escuchando, que deberán haberlo traído para que la gente lo probara. Rubén, a mí me pregunta para ti. Bueno, yo lo primero es, a mí no me gusta hablar de los que no están, es decir, si Microsoft no está, Ubisoft no está o Warner no está, pues para qué perder el tiempo, ¿no? Si no han perdido el tiempo en estar y en poder enseñarnos a nosotros, pues no perdamos tiempo en nada con ellos. Los que nos están viendo sepan que no están. Bueno, no están, no están, pero yo creo que los que están sí que han intentado esforzarse muchísimo. Yo creo que lo que han enseñado, sobre todo, han intentado es que casi todo, el 99% de los juegos que estén en la feria se puedan probar y se puedan jugar, ¿no? Que no sea una pequeña demo, no sea algo que vamos a tener el año que viene, sino poder jugar a todo lo que vamos a tener este año, ¿no? A mí me sigue sorprendiendo que incluso juegos que ya están en el mercado, como puede ser FIFA, ¿no? Que salió la semana pasada, que siga teniendo la cantidad de gente y la cantidad de colas, ¿no? De gente que incluso tiene el FIFA en su casa, pero quiere venir aquí. El stand o el pabellón de Sony es alucinante, me parece alucinante, se lo han currado muchísimo, junto con la gente de 2K que ha montado la cancha de básquet 3x3 que traen de Estados Unidos, que son las mismas que utilizan. Ella estuvo el año pasado, pero lo de los trailers, los containers estos de PlayLink, donde se puede jugar sin estar y demás, visualmente potente. Sí, no, Sony se nota que PlayStation 3 es el gran dominador del mercado español. Y luego, pues también la sorpresa de Nintendo, que ha hecho un stand como muy minimal, pero al mismo tiempo muy accesible para todos, muy familiar. Da gusto ver a las familias juntas aquí, como padres y hijos juegan, y sobre todo donde los hijos ganan a los padres casi siempre, pero bueno, da gusto ver a la gente así. A mí me ha gustado mucho el stand de Nanko Bandai, relativamente sencillo, pero con esa parte del museo también, que también es interesante, y sobre todo Dragon Ball Z Fighters, que yo creo que va a ser uno de los titulazos para el año que viene, que vas a poder jugar ahí. Y gente como Badland, que a pesar de ser una empresa relativamente pequeñita, española, que no sabéis el esfuerzo que ha hecho la gente de Badland para poder estar como está en el mercado español, porque tenga ese espacio tan, tan grande como para poder enseñar sus juegos. Con lo que ya no solo hablemos de grandes compañías, sino también de compañías pequeñitas, que vayan creciendo y que vayan apostando, porque la gente que venga aquí a la feria pueda disfrutar también de sus juegos. Me ha chido a Dani, que está aquí sentado del frente, que luego le preguntaré cómo hace para bailar tan rápido y conseguir dobles, bueno, lo que se lo preguntamos, que te puedes coger un puesto de Dragon Ball FighterZ y te puedes estar todo el día, si quieres, que nadie te va a decir nada. Bueno, una de las cosas que sí que es muy diferente a la organización de las ferias que he visto aquí a otras ferias, es que aquí hay como menos limitación para el usuario para poder disfrutar del juego. Bueno, eso a veces es bueno porque puedes jugar más, a veces es malo porque crea las colas, ¿no? Yo he visto gente jugando a gran durismo en el circuito de Nuru, en el largo, que son 19 minutos, y decirle, oye, que hay cola, y decirle, no, si he puesto una vuelta, y digo, hombre, pues mucha gracia, menos mal, ¿no?, porque es el circuito largo. Entonces ese control sí que es un poquito más así. No hay otras compañías que lo tienen más de por mano, por ejemplo la zona de Star Wars, que sí que tiene su tiempo, o la zona de WWW 2K, 18, que también, pero sí que es como más flexible todo el mundo y todos los stands, y mucho más abierto para que la gente pueda disfrutar, aunque no quiera hacer cola y jugar, que pueda ver cómo los demás juegan, ¿no? Yo creo que, bueno, que sí que están haciendo las cosas bien, y es una feria diferente, pensado para un público diferente, en un momento diferente. Pablo. Sí, yo antes no quería interrumpir, pero es cierto que no está Warner, es cierto que no está Sombras de Guerra en la One X, que es donde supuestamente o seguramente se va a ver mejor, pero sí que se puede jugar a Sombras de Guerra en el stand de NVIDIA, con un pepino de PC, con la 1080 Ti y con todos los efectos puestos, entonces, bueno, que la gente sepa, si alguien nos está escuchando y va a ir a la feria, que en el stand de NVIDIA, que curiosamente está al lado del stand de Vandal, se puede jugar a Sombras de Guerra, y se ve, bueno, se ve espectacular. Al lado del stand de Vandal, también hay un puesto, lo tengo apuntado aquí, CAT VR, que hemos estado probando antes, y que es muy interesante. ¿Lo has podido probar, tú? No lo he podido probar, y he sido un poco estúpido, porque el jueves no había nadie, y ahora es, claro... ¿Es una de las atracciones principales? Es un tema espectacular, es el típico vídeo viral que ves por internet, de un tío, una máquina, que se mueve con las curvas y tal, y lo tienes ahí para probar. Y luego tienes otro tipo, o sea, otra cosa que se ha podido ver en vídeos virales, que es ese sistema de realidad virtual, que te mueves, apuntas, y con la pistola, y mueves los pis y tal, y se transmite tu movimiento al juego. Y claro, eso es una de las grandes atracciones. Tiene esa gente que simplemente lo está viendo, está sacando fotos y está flipando en colores. Y sí, esos son nuestros queridos vecinos. Ahora vamos a seguir con esto, porque sigo con Paloma. Paloma, de todas las entrevistas que has hecho, lo que has grabado, ¿qué es lo que me ha gustado a título personal? A título personal, ha sido un honor entrevistar a Toru Iwatani, al creador de Pac-Man. No hemos tenido mucho tiempo con él, es verdad, porque con el tema de que, claro, le tienen que traducir a japonés, español, pues se va todo retrasando y al final te dicen, tienes diez minutos, apenas le puedes hacer cuatro preguntas. Pero ha sido, vamos, un verdadero honor, me ha hecho muchísima ilusión. Bueno, voy a bajar ahora, o sea, que empezar a temblar. Yo os prometí algo, no sé si escuchaste el programa de la semana pasada o el de esta. Yo dije que me iba a disfrazar. Veo que aquí nadie está disfrazado. Voy a hacer mucho ridículo, pero me da igual. Como estamos en el aniversario de Sonic, yo esto lo tengo atesorado desde hace mucho tiempo, me voy a quitar y voy a bajar, voy a coger el micro y les voy a preguntar, pero voy a poner el... ¿Recuerdas que te lo dije? Vale, bueno, pues... Te vas a atrever, de verdad. Yo pensaba que era broma, ¿eh? Mientras voy por ahí, tú sigue contando lo que te más te ha gustado de la feria. Bueno, pues, un poquito lo que más me ha gustado de la feria es, como hablábamos antes con Jorge o todo eso, es que yo creo que hay productos y entrevistas y personas para cualquier tipo de fan, ¿no? Para el nuevo jugón de videojuegos que va más a por un Call of Duty, va más a por un FIFA, o va más a por un juego más de venta más grande, y después para el que realmente ha mamado el videojuego hace muchísimos años, ¿no? Antes decía, Jorge, la zona retro es brutal y el que no la haya ido, el que no la haya visto, que esté todavía por aquí por la feria, la verdad es que da gusto ir a ese pabellón 2 porque es muy, muy grande, ¿no? Pero para los que no les guste lo retro también hay infinidad de cosas, así que yo creo que la feria es pensada para todos, para los más nuevos, para los más viejos o para incluso los que se disfrazan cosas. Sí, me he puesto aquí porque así no sé si me cogen a la cámara o me cogen de espaldas mejor, no me ven. Antes nos hablábamos del K2BR, Dani Paredes, muy buenas. Hola, ¿qué tal? A ver, Dani Paredes, primero, se han marcado dos bailes ahí, cuéntanos un poco qué experiencia has vivido precisamente en este pabellón donde hay los juegos musicales. Eres un experto de hace mucho tiempo, quedó subcampeón, cuéntanoslo tú. Bueno, nada, hace muchísimos años estaban de moda las máquinas de bailar, hace muchísimos años, y aproximadamente desde el 2000 hasta el 2008 hubo comunidad aquí en España también de esto, y bueno, yo formaba parte de aquellos jugadores profesionales, entre comillas, porque no había eSports en esa época, y bueno, tuve el honor de poder ser subcampeón de España de esta modalidad, que hoy en día es muy friki. Es decir, si a alguien le gustan los juegos musicales, este es su pabellón, pabellón número 5 de la Barcelona Games World, donde va a poder disfrutar de esta y alguna máquina más. Sí, hay Guitar Hero, hay DJ Hero, hay Rock Band, está una recreativa de Pampi Tap original aquí para jugar, bueno, es probablemente el único pabellón donde hay juegos musicales, o sea que está bien que haya presencia también. Yo a José no me lo creo, ¿eh? Sí, 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 tiene un vídeo y todo. No, no, yo en los vídeos tampoco me los creo, que tú sabes que los vídeos ahora se cortan, yo quiero verlo. Pues, Paloma, te reto a que le grabes bailando, es espectacular, lo rápido que es, por si quieres hacer una pieza con esto. Yo en el momento que si me deja grabarle bailando, yo también bailo con él. Sí, venga. La otra cosa que quería preguntarle a Dani es que ha estado probando lo que decíamos justamente al lado del stand de Vandal.net, el CAT VR, que en realidad es una máquina en la que te ponen en los pies algo para detectar el movimiento, te ponen justamente la cintura para que no te caigas, te ponen unos VR, las gafas, ¿qué tecnología era? Bueno, eran unas HTC Vive, entonces te ponían un chaleco para sujetarte y una especie de zapatillas para que tus pies resbalaran sobre una superficie de plástico y pudieras caminar sin moverte del lugar. Entonces, el chaleco te sujeta para que no te caigas mientras resbalas sobre esa superficie. Es un poco extraño al principio, pero una vez le coges el truquillo la verdad es que es muy inmersivo, porque tú estás viéndolo todo con las HTC, pero también te estás moviendo físicamente, estás apuntando de verdad. Lo lleva un poco a otro nuevo nivel. Esto es lo que decíamos que era una atracción de las destacadas aquí, si no la habéis visto. Es complicado porque se forman unas colas muy grandes. Y cuando hemos entrado me ha dicho, vamos rápidamente aquí porque seremos los primeros y es la única forma de poder verlo. Yo solo tengo que decir que la persona que vino antes que él, parecía chiquito de la calzada, lo tuvo que parar porque no podía más. Y luego él tuvo sus dificultades, pero como experiencia recomendable 100%. Totalmente, totalmente recomendable. Bueno, luego sigo, es un primer paso de contacto con el público. Tengo que deciros que hay una cosa que me ha hecho mucha gracia, no sé si dejarlo oye mejor. Me ha hecho mucha gracia en el stand de Sony, en la zona de UVR, había una caja de Primberam, que es para evitar los mareos. He hecho buen negocio. Tú te mareas mucho, ¿no, Rubén? Yo la primera experiencia que tuve con los UVR, la verdad que los dos, tres primeros minutos fueron así un poco extraños. Sí que hay ciertos momentos de mareo, pero yo creo que es por lo diferente. Pero una vez que te acostumbras y te aclimatas un poco a que cualquier movimiento de tu cabeza se transforme en un movimiento normal, también se muestra. ¡Ay! ¡Guau! Bueno, tenemos pequeñas dificultades técnicas de acoples. Eso es alguien que seguro que no quiere que baje más al público. No pasa nada, lo voy a hacer igual, aunque lo tenga que transmitir por el teléfono móvil. Bueno, más impresiones, juegos que esperáis mucho, que podéis recomendar a los que nos estén escuchando, acercarse a la zona. Quiero que me contéis vuestras experiencias dentro de la Barcelona Games World, porque luego os voy a proponer un reto interesante. Por ejemplo, Pablo, Jorge, Javi. Javi no ha comentado nada de juegos indios, ¿no? Bueno, yo tengo muchas ganas de meterle mano a una cosita que han traído una versión nueva los chicos de Undercoders. Hay una versión nueva de Super Epic. Cuando hacéis Super Epic, un juego de plataformas laterales, hack and slash, de una llama con un mapache montado encima armado, es perfecto. Es una maravilla. Si no conocéis a los chicos de Undercoders, son los chicos que hace poco lanzaron el Konga Master. ¿Conocéis el Konga Master? Lo tenéis ahora mismo en Switch, que acaba de salir esta semana pasada, creo que salió. Ojo con ellos porque, por ejemplo, estuvieron hace nada en la Toki Game Show y en la zona indie se llevaron un premio al mejor diseño. Así que ojito con ellos. ¿Más que quieras destacar? Bueno, también tengo ganas de pasarla porque es que, igual que ha pasado con varios de vosotros, es que he entrado, he hecho una conferencia antes y prácticamente no he podido pisar la sala. Pero sé que, y todavía no lo he podido pillar y tengo ganas de verlo, es el Super Hidora, la nueva versión del Hidora de Locomalito. Que también está por aquí en algún stand. Tengo que buscarlo. Una parte interesante también que no hemos comentado, creo, pero que a ti te afecta directamente es la zona de merchandising. Por ejemplo, figuritas de Destiny 2, que yo he podido encontrar alguna, peluches... Bueno, siempre para complementar un poco estas ferias, pues siempre hay dos zonas también que no son grandes protagonistas, pero que forman parte ya de todos esos momentos que pasamos aquí. Que es la zona de comida, por supuesto, que este año se la han trabajado mucho después de los problemas que hubieron el año pasado. Y sobre todo la zona de merchandising donde vas a poder encontrar infinidad de cosas. Siempre las ferias aquí en Barcelona atraen a muchísima gente que no solo quiere ver videojuegos y jugar a videojuegos, sino también quiere poder comprar videojuegos. Tenemos la zona de merchandising, tenemos una tienda de game que es patrocinador de la feria brutal, muy muy grande, en el que vas a poder comprar ya no solo el juego normal, sino que se han centrado mucho en merchan, en ediciones coleccionistas, en todo esto. Y también es una buena manera de poder ya terminar de no solo ver la feria y jugar, sino poder llevar un recuerdo a casa que lo pongas en tu habitación junto con el resto de tu colección. Y cada vez van mejorando más los stands y la calidad de los stands. Y cada vez también se va controlando más que todo el producto que compres sea producto oficial. Aunque todavía hay ciertas lagunas y que está bien, ya que vas a comprar algo que al menos sea 100% oficial. Y en eso se está trabajando mucho la fira, tanto en la Barcelona Game Gold, con el salón del manga que se hace dentro de muy poquito. Porque sí que es algo que en otras ferias se ve que está totalmente descontrolado. Aquí parece que controlan algo más, parece, de momento. Y ahora vamos a hablar con Jorge y con Pablo, porque sé que son los que más han ido a eventos. Entonces, dentro de lo que habéis visto este año, yo no me voy a otros, este año, tanto en el E3 como en otras ferias, otros eventos, ¿podéis decir que esta feria tiene lo suficiente como para poder repetir el próximo año con la apuesta de compañías de todo tipo y demás? ¿Los ingredientes del éxito cuáles son? Bueno, yo la verdad he ido a... yo llevo 14-3, que se dice pronto, pero son muchos años. ¿Cuántos 13? 14, 14. Y a ver, el E3 es otra cosa. El E3, bueno, no hay nada que pueda competir con el E3 porque solo puede haber un E3. Y el E3 además no es una cosa abierta al público, es una cosa para profesionales o... Bueno, es una cosa... va también gente disfrazada, pero son gente disfrazada que tiene tiendas de videojuegos, entonces son profesionales. Entonces, luego están las ferias que son abiertas al público. Y yo creo que esta feria ha andado un camino muy interesante en el último año, desde la primera edición, de cara a hacerse más diversa la oferta. Es decir, que no simplemente un escaparate de los productos que se van a poder comprar en estas navidades y que te los puedes ir comprando en el game si ya están disponibles. Que también es una especie de celebración de la cultura del videojuego. Se nota mucho cómo ha crecido la parte de merchandising. Yo la camiseta que llevo es... bueno, es no oficial, creo, porque no creo que Rockstar esté haciendo camisetas oficiales de Redemption 2. Bueno, me la he comprado... hay una anécdota detrás de tener que comprármela, que tiene que ver con el chocolate. Pero bueno, me la he comprado y ahora, hace un rato, he flipado viendo la variedad y la diversidad de cosas de merchandising que hay, cubriendo el videojuego y friquismos relacionados, vamos. Y luego eso, aquí la parte de los juegos musicales, el hecho de poder contar con Guitar Hero, con Jai Hero, con juegos que ya están descatalogados, que ya están digamos que abandonados por las compañías. Y aquí tú puedes ver y puedes ver gente jugando. Y sobre todo el hecho de poder tener la zona retro, que como ha dicho Jorge, es espectacular. Yo la vi el año pasado y conocí a gente el año pasado con la que he seguido hablando y que de hecho nos han hecho una recreativa banda los de Rex Arcade, a los que estamos muy agradecidos. Y están ahí enseñando más recreativas, con más celebración de los retro. Y veo que sí, que ya no es simplemente que venga Sony, que venga Nintendo y que enseñen todo, pongan toda la carne en el asador, sino que hay pequeñas cosas que cada aficionado al videojuego, por supuesto, le mola el gran default y le mola el referente, pero también tiene su cosa de la que es muy aficionada y está representado. Y eso es lo que yo veo que se ha hecho, que tiene, por supuesto, puede empezar a mirar de tú a tú con las otras ferias europeas tipo Milán y París y está claro que se puede quedar aquí en Barcelona y dar mucha guerra, ya no solo en España, sino en toda Europa. Como referente en Europa está la Gamescom, venimos justamente aquí al ladito. La misma pregunta para ti, ¿cuáles tienen que ser los ingredientes en una feria como esta para que se repita uno y otro año y otro año? Para mí lo más importante es que estén todas las compañías, que no haya ausencias tan importantes como las que no voy a mencionar porque a Rubén no le gusta que mencione a los que no están. Pero creo que deberían estar todas las compañías de videojuegos importantes, deberían estar aquí. Que no esté, por ejemplo, Microsoft, es una ausencia evidente. Y eso, que cuanto más apoyos tenga la feria, pues más crecerá, más gente vendrá y todo mejor. Lo que sí que hay una parte muy importante de las ferias en España, que es el hecho de que sirven de punto de reunión. Muchos nos conocemos a través de Internet, de Twitter. Ahí está Saúl, que le conozco de interactuar con él por Twitter y demás. Y bueno, el hecho de que nos ponemos cara. Te he conocido gracias a venir aquí a la feria, Javi igual. Y es eso, conocer a mucha gente que conoces a través de Internet y que por fin llegas aquí a la feria y les pones cara. ¿Estás hablando de Fukui? Sí. Ah, Fukui. Samuel, no sé si la cámara lo puede coger, está allí. Es un amigo de hace muchos años, un influencer, un youtuber y muchas cosas. Da clases de todo. Y forero de vandal de los mejores. Nivel épico. Bueno, el reto que antes quiero bajar, quiero seguir preguntando, pero a vosotros lo que destacáis de la feria que os ha llamado más la atención, os puedo ir a ver un reto y es que me busquéis un título, un juego de todos los que ofrece la Barcelona Games World que rápidamente os pondréis ahora a bajar del escenario y a jugar, tal cual. Es un reto muy tonto, pero... Yo Gran Turismo. ¿Sí? Sí, tenía muchas ganas de probarlo y tenía muchas ganas de jugarlo y la verdad es que podía preguntarlo. Yo bajaría ahora mismo a jugar a Gran Turismo. Si no vieran las colas que hay, bajaré el stand de Sony para jugar un rato más a Gran Turismo, sí. ¿Pablo? Yo Dragon Ball, a rey de pista, ¿sabes? Dragon Ball, a rey de pista, que es que el que gane se queda, el que pierda se va. Para intentar aguantar ahí hasta las 8 de la tarde. A rey de pista, hacía años, ¿eh? En mi época del instituto que no lo he escuchado, ¿eh? Moneda de 100 pelas y venga, a rey de pista en el futbolín, en la máquina de Street Fighter, ¿eh? Pero bueno, también bien. ¿Javi? Yo sé que lo tenemos en dos semanas, pero yo me bajaría ahora mismo a echarle un vistazo al Mario Odyssey. Porque lo vamos a tener dentro de muy poquito. Calla, calla, calla. Solo decía, Sergi está por aquí, luego íbamos con él, me decía que, a ver, que no va a hacer las colas porque dentro del 27 de octubre se pone a la venta. Pero es que es espectacular. O sea, aunque solo verlo, ponerte en las distintas pantallas, en los distintos mundos, tú lo has visto, sé que lo has visto bastante y tienes más contacto con él. Pero yo que ha sido la primera vez, yo sería contigo el primero que me voy a generar ahora mismo a jugar un juego así. Es precioso. Y de hecho... La capacidad que tiene todavía de darle la vuelta de tuerca en cada generación al personaje. Y qué bien se ve. Quizás el modo pantalla, con los mandos separados, es un poco pequeño. Para poder jugarlo a una distancia, pero la mano se ve perfecto y luego cuando lo conectas en el dock, es espectacular. Pero lo que iba a decir, que esta demo creo que es anterior a lo que yo vi en la preview. Y tú dices siempre que se ve todavía mejor el juego final que lo que tenemos aquí. Luego tengo que ir a comprobarlo porque a lo mejor es la misma demo en cuanto a contenido, pero ya con los gráficos actualizados. Pero creo que el juego final se va a ver mejor que incluso lo que está viendo aquí en la feria. Se ve espectacular. Hay una zona de desierto, las calles. ¿Te acuerdas cuando vimos la primera vez, la primera toma de contacto en un intento directo y dijimos, ¿esto qué es? Y luego dijimos, no, no, vamos a quitarnos la cabeza porque van a hacer una cosa muy grande. ¿Aló? Hombre, yo Super Mario Odyssey seguro. Pero ese sí que lo pude probar en el E3 y ya me quedé completamente enamorada. El que no pude probar todavía es Dragon Ball FighterZ. Y le tengo muchísimas ganas. Y no veas las colas que hay abajo y lo emocionada que está la gente con ese juego. Es increíble, es increíble. La gente hace cola solamente para poder probarlo un rato. Y la verdad es que hay bastante solidaridad en esos puestos. Se dejan, hacen relevo. No están ahí dominando el mando. Hay que decir que es uno de los días importantes para la Barcelona Games World porque se espera que asista el mayor número de gente. De hecho, creo que se han acabado las entradas para hoy. Mañana sí que habrá fluencia de gente, pero no es lo mismo que hoy. Incluso se hacen dos turnos, uno a partir de las 10 y otro a partir de las 4 para poder hacer que todo el mundo pueda tener ese pequeño rato de toqueteo, de juegos, de disfrutarlo, de cómo está montado. Voy a bajar, ¿eh? Voy a bajar. Tú que tienes muy buen ojo para esto. Dentro del... Estamos hablando de lo que Nintendo Switch ahora mismo tiene justamente a unos metros de aquí. ¿Cuál crees que es el juego definitivo? No de esta Navidad, porque ya se sabe lo que va a salir. Pero del próximo año, ¿tú crees que Nintendo tiene algún cartucho guardado para hacer eso? Que tú me contaste en su día de que este título va a romper, va a vender... Yo creo que Nintendo siempre tiene algo guardado. Sobre todo tiene la propia... Pero tú tienes un buen olfato para eso. Yo creo que Nintendo está en una situación ahora como hace muchos años que no estaba. Una situación en la que tiene una máquina que funciona muy bien en el mercado, para un público muy diferente al que siempre habíamos hablado, ¿no? No es la nueva Wii U o la nueva Wii, como decían, un público muy casual. Van a sacar algunos títulos para gente un poquito más hardcore. No sé cómo funcionará y eso a lo mejor Jorge me puede ayudar más. No sé cómo va a funcionar un Skyrim o cómo va a funcionar un Doom o un Wolfenstein, ¿no? De hecho, esos dos juegos son de los más extraños que se pueden probar en la feria. O sea, me acaban de confirmar que estaban tanto Skyrim como Doom y no se han podido probar en la Gamescom ni en el E3 y son de las mayores exclusivas que hay aquí en la Barcelona. Poder probar esos dos juegos por primera vez en la Wii. Yo creo que Nintendo ha cambiado eso. No ha cambiado esa mentalidad de una consola infantil para un público infantil, sino yo creo que va yendo a conseguir retomar ese público que se había comprado la Wii o la Wii U, pero que también se había comprado una 3DS y que ahora quiere tener una consola que le dé muchísimas más horas de juego, ¿no? Yo, Pablo, también hemos hablado mucho, ¿no? A veces incluso se nos acusa o se nos dice que somos nintenderos en nuestro podcast, ¿no? Pero yo creo que al final lo que sí que hay que valorar es lo que ha hecho Nintendo, ¿no? Una consola por la que ninguna compañía, muy poquitas compañías que no fuera la propia Nintendo apostaba y que ahora se están dando de tortas por sacar productos para Nintendo Switch, ¿no? Hace dos años, si nos preguntábamos, yo creo que no hubiéramos dicho nunca que hubiera salido un Skyrim en Switch, que hubiera salido un EVA 2K en Switch o incluso que algunas compañías estén haciendo remasterizaciones como juegos como L.A. Noir para Switch, ¿no? Yo creo que es un éxito por parte de Nintendo y que creo que también va bien para el mercado en el que ya no solo haya un solo protagonista, sino tengamos más. La verdad es que a Nintendo con las third parties con la Switch le ha pasado lo contrario a lo que le ha pasado con las anteriores consolas. Con Wii, con Wii U la gente se subía al carro y al año se bajaba y con Switch no se subieron en el carro y ahora se están subiendo compañías que nunca habían hecho juegos para Nintendo o muy poquitas cosas. Bethesda, por ejemplo, que lancé el Doom y el Wolfenstein para Nintendo, Bethesda y Nintendo no se tenían los números, ¿sabes? Hasta hace seis meses. Rockstar Games, que su último juego de Nintendo había sido el Chinatown Wars de la Nintendo DS, también está competiéndole en la Noir y ya hay gente que está soñando con un GTA V para Switch. Y claro, es eso, Nintendo de repente ha cogido una ola, una ola que empezó con la NES Mini, de hecho, que siguió con Pokémon GO, bueno, empezó con la anuncio de NES Mini y siguió con Pokémon GO el verano pasado, lanzamiento de NES Mini y de repente Nintendo pasó de ser una marca que se le veía de capa caída hasta totalmente la cresta de la ola y lo que le queda, porque si tú ves cómo está el stand de Nintendo y echas un vistazo a lo que va a salir este año y a cómo la gente se pega de tortas por comprar la Switch y por poder desarrollar para Switch, pues sí, Nintendo ha vuelto una vez más y bueno, que nos acusen de Nintenderos, pero es cierto, igual que Sony, que Play 4 domina, pues Nintendo ahora se ha dado un gran golpe sobre la mesa con Switch. A mí personalmente, si me tienen que acusar de algo en esta vida, que sea de Nintendero, tampoco me importa mucho. Tampoco no, pero bueno, sí que es verdad que las compañías tampoco son tontas, según Nintendo el otro día, hablábamos antes de centro de juntarnos, también el jueves vinieron muchas empresas, muchos profesionales y mucha gente de las compañías en las que tuvimos un momento para poder hablar todos, ¿no? Claro, la gente de Nintendo ahora mismo, Ángel, por ejemplo, director de Nintendo, saca mucho pecho y dice que va a haber unas 400, 450.000 máquinas de Nintendo Switch en el mercado español a finales de Navidad. Eso es una barbaridad, ¿no? En un año y medio, para que se desunida, es tres veces más que Xbox 360 o Xbox One, han tenido en toda su historia de lanzamiento. Y las compañías también ven un negocio. Yo, por supuesto, abrí un gancho auto en Switch, seguro. Seguro porque Rockstar también es una de las compañías que sabe aprovechar esos momentos de oportunidad, ¿no? Es decir, que yo creo que sí que tenemos ahí otra máquina que, por desgracia, no van a ser tres, sino van a ser dos. Va a ser PlayStation y Nintendo Switch los que van a ser los grandes protagonistas del mercado en los próximos años. Microsoft, yo creo que aquí en España, muy a tu pesar, José, porque tú eres muy de Microsoft, yo creo que aquí ha tirado la toalla directamente ya. Bueno, yo, por mi parte, la One X, el 7 de noviembre, y a ver si podemos hacer un poco más de apoyo. Aquí hay un grupo muy fan de Xbox One, o sea que no creas, depende de dónde vayas. Os voy a pedir un favor, un pequeño paréntesis. Tenemos que hablar un poco más cerca del micro, un poco más potente, porque si no se empiezan a acoplar los micrófonos, y de ahí es porque suben el volumen y se acopla con el retorno. Y vamos para acá, vamos a preguntar, después de eso vamos a preguntar lo que piensa el público que ha venido a vernos de lo que más les está gustando de la Barcelona Games World, que yo creo que es lo más importante de lo que podemos contar hoy. Muy buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Iván. ¿De dónde vienes? De Barcelona, de aquí. O sea, cerquita, no has hecho mucho viaje. Iván, ¿qué te está gustando más de la Barcelona Games World? ¿Has venido solo hoy o llevas un día más? No, no, tengo el pase de tres días, vengo desde ayer. No pude coger la entrada del jueves, porque era solo desde las dos de la tarde y trabajaba, así que bueno, vine ayer. Y lo que más me está gustando es la parte de Badland Games. Está muy, muy bien. Hay juegazos, como el Battle Chasers que acabas de salir ahora, que es un juegazo como la Copa de un Pino, recomiendo a todo el mundo. Y también recomiendo a la gente que se pase por PSN Talents. Está muy, muy bien. Hay juegos muy interesantes que probar. Y no hay mucha cola, así que podréis jugar fácilmente. Y sobre todo destacar de la zona retro, algo que han dicho antes, la máquina arcade de loco malito de Maldita Castilla es una maldita maravilla. ¿Te llevarás algo de aquí, de recuerdo? Bueno, ya he comprado algunas revistas arriba, en la zona retro sobre todo. Algunos libros que me faltaban, como Console Wars y tal, que recomiendo a todo el mundo. Aunque este podcast no sea muy retro, recomiendo que vayan arriba y le echen un vistazo, porque es alucinante la zona retro. Eres oyente de Bandal de hace tiempo, ¿no? Bueno, hace unos dos añitos y medio, tres. Me hacéis la ida y vuelta al trabajo muy, muy, muy amena. ¿Quieres hacerles alguna pregunta a alguno de ellos? Bueno, ahora mismo no, si eso basta. Luego habrá un momento para preguntar lo que queráis y nosotros respondiendo lo que nos dé la gana. Iván, bienvenido, gracias. Y vamos por aquí a... Bueno, Fukui, vamos a Fukui, un momento. Vamos a preguntarle a Fukui. ¿Cómo estás, Samuel? Bienvenido, gracias por venir. Gracias. ¿Qué tal? De todo lo que has visto en la feria, ¿qué es lo que más está volando? Yo coincido con algunos de la mesa. Yo, Super Mario Odyssey, para mí es lo que más ganas tenía de probar. No he decepcionado y para mí es compra obligada con Switch. Y a pesar de que no le guste a Rubén que lo hagamos, lo vamos a hacer. ¿Qué echas de menos aquí? ¿Qué echo de menos? Buena pregunta. ¿La One X? Hombre, la One X hubiera estado bien, sin duda. Más PC seguro que echa de menos. También. Más PC hubiera estado bien, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta toda la parte de eSports que hay, la parte PC yo creo que está más que cubierta, quizá ha hecho faltar más compañías más que juegos concretos, ¿no? Habéis mencionado vosotros mismos, pues Ubisoft, la presencia de compañías grandes, más que de juegos completos, porque más o menos, si no, algunos importantes ya se pueden ver. Entonces, que haya más presencia de todos los personajes de la industria, estaría bien. Yo sé que también viajas bastante, pero tenerlo cerca de casa mola bastante, ¿eh? Mucho, el tenerlo, dar un viaje en metro y tener todo esto aquí montado. ¿Qué le pedirías a la tercera edición? Le pediría que fuera más internacional, que vinieran no solo compañías con sede aquí, sino compañías que no tengan sede aquí, más desarrolladores independientes internacionales, más charlas. Creo que es un formato que aporta mucho valor, aparte del tema más comercial, ¿no? Y que venga más gente. O sea, que siga creciendo, que sea una feria de referencia y que poco a poco la hagamos sombra a la Gamescom. A largo plazo, pero bueno, algún día. ¿No te gustaría mezclar una Game Lab dentro de aquí y hacerlo toda la vez? ¿Y que dure una semana entera? Sería agotador, pero estaría bien. Sería una buena simbiosis, la verdad. Mucha gente que viene a la Game Lab viene aquí también, o sea que al final el público es parecido. Bienvenido, Samuel. Gracias por estar aquí y vernos. Vamos a la parte más de atrás. No sé si puedo ir. Supongo que sí, si vamos a borrarlo enseguida nos movemos. Bueno, por aquí. Me quedo por aquí. Si nos va al baño, José, no te vayas al baño. Bueno, se notaría bastante. Me dice, no, no, me baja la visera de rollo. No, yo no, yo no quiero. ¿No dices nada? Bueno, os pregunto a los dos. ¿Qué os está gustando más de lo que estáis viendo en la Barcelona Gazeball de este año y si estuvisteis en el anterior? Primero el nombre, ¿cómo te llamas? A mí me ha gustado más la prueba de los videojuegos, por ejemplo, de Overwatch y también la oportunidad de poder probar los VR. Eso sí que me ha gustado mucho. ¿Cómo te llamas? Llamadme allí. Muy bien, bienvenido. Gracias. Y la misma pregunta para ti. Bueno, yo me llamo Carles y lo que más me ha gustado ha sido la zona indie. Sobre todo la de estudiantes que presentaban los proyectos de final de curso y poder charlar con ellos, básicamente. Mira, Javi, este es de los tuyos. ¿Ves? Sí, sí. ¿Quieres hacerme alguna pregunta, Javi? Sí, una pregunta muy complicada. Sí, a ti, por ejemplo, ¿qué indies te han gustado más? Pues estaba comentando, tengo mucha ganas de probar el Super Epic porque ya lo había probado en la Gazeball, pero me han dicho que tienen una versión nueva. Seguimos por aquí, gracias por venir a vernos. Tú sonríes, no sé si quieres responder la misma pregunta. Es muy sencilla. ¿Qué te está gustando más de aquí? Tu nombre primero. Daniel, me llamo. La sección de indies. Más que nada porque soy desarrollador y he podido contactar con gente y tal. ¿Echas en falta más una zona grande para desarrolladores? Entonces, aparte que hay distintos espacios, ¿no? Dependiendo del tipo de juego y demás, ¿qué echas en menos eso? Sí, la verdad es que me gustaría que hubiera una zona solo dedicada a indies, tanto nacionales como extranjeros. Porque creo que es lo que realmente está pegando más y está activando más el mundo del videojuego. Porque está algo muy enquilosado en siempre hacer lo mismo, los mismos... no sé, siempre lo mismo. No veías que nadie se arriesgaba. Y, no sé, las últimas propuestas indies me están gustando mucho. ¿Crees que es uno de los olvidados siempre en todos los eventos que se hacen? ¿O crees que eventos como Game Lab sí que tienen ese espacio donde realmente se hacen charlas, networking, etcétera? Sí, últimamente veo que está en auge. O sea, a ver, en auge en lo que sea el usuario siempre ha habido. Lo que veo que las empresas se los empiezan a tomar en serio ya. De cuidado que no se están comiendo terreno. Bienvenido, gracias. Vamos por aquí. Y luego voy por allí, no os preocupéis. Si voy a ir a la primera fila. ¿Tu nombre es? Iván. ¿Y el tuyo? Yo soy Carlos. Iván, Carlos, vamos a hacer el mismo resumen. ¿Qué os está gustando más de la Barcelona Games World? Pues, de momento de lo que he visto, la parte de retro Barcelona. Todo lo que hay de recreativas, para los torneos que hacen, por ejemplo, de Street Fighter. Y, bueno, está muy bien. ¿Estuviste el año pasado? Sí. Y dijiste, esto es espectacular, vamos a repetir, ¿no? Bueno, el año pasado quizá me decepcionó un poquito. Para mí que había un poquito menos de chicha, menos de stand. Y ahora parece que han metido un poquito más de caña. Si no me equivoco, lo han empleado también el... Sí. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que ocurre? Que a cada persona que preguntamos, la zona retro, es verdad, que es uno de los ítems que siempre destacan. Con lo cual, es uno de los puntos fuertes del Barcelona Games World. ¿En tu caso? Bueno, a mí lo que más me ha impactado son las gradas que han montado en la zona de competición, no sé si de algún juego online, porque desconozco mucho yo este mundo, pero cuando hemos entrado y hemos visto las gradas, el rollo estadio, ha sido un impacto bastante grande, la verdad. ¿Viniste el año pasado? Sí, sí, sí. Y bueno, es un poco como él también. Sí que hemos visto un cambio bastante grande a nivel de stand, a nivel de... como que se han multiplicado y se han puesto cosas que a lo mejor el año pasado no habíamos visto. ¿Y echáis de menos algo? Quizá, como han hecho con el Mario Odyssey, que le han presentado más novedades que uno pueda probar. Porque hoy en día también, como el Dragon Ball Z, mucha gente la ha probado por bajarse la beta. Es muy difícil de que te sorprendan con algo. Eso, más juegos que te los traen en la feria. Oye, muchísimas gracias por venir. Luego sigue por aquí. Y tenemos... no, sé que no puedes hablar. Vamos a hablar. Por aquí mejor. Sí, mejor. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Muy buenas, Jaime. Jaime, ¿qué es que te está gustando más de la Barcelona Games World? Bueno, hay un montón de cosas, como han dicho los compañeros. Jaime, ¿tú piensa que ahora mismo te está viendo gente que no está aquí, que está a muchos kilómetros y quieren tener una radiografía, si no exacta, muy aproximada de lo que les molaría ver aquí? Sí, eso. Tú tranquilízame. Exacto. A ver, yo he venido aquí a ver a los Masterchef, ¿no? Pero me he encontrado y he dicho, hostia, ¿esto qué es? No, hay un pastelero que es Rubén, pero ya soy... le gusta la cocina, pero vamos a dejarlo ahí. Fuera bromas. No, la parte retro, como han comentado, está muy bien. Yo ya vi en el año pasado, bueno, todo lo que puedas probar, sobre todo para los niños pequeños, ¿no? Que puedan conocer todo lo que eran las máquinas más antiguas, ¿no? Todo el arcade original, etcétera, etcétera. Ya salieron el año pasado saliendo niños que decían, ostras, ¿y esto qué es? Y cómo, pues, bueno, pues que sigamos pudiendo enseñar a las generaciones pasadas, pues, todo esto con lo que nos hemos criado muchísimos. Luego, también, otro compañero lo que ha comentado de, bueno, todo esto de las empresas indies, la posibilidad de que haya, pues, temas de stands de educación para el tema de los videojuegos, pues, está muy bien. Y, como, bueno, un pequeño defecto, pues, esto también que comentaban, que quizá se presenta mucha cosa que ya se sabe y muy poca novedad, como diciendo, mira, en exclusiva aquí presentamos esto. Sí que es verdad que me parece que Dragon Ball FighterZ han comentado que salía un, han presentado un personaje nuevo, pero poco más de aquí, a lo mejor quizá, porque tampoco no llevo mucho rato, pues, a lo mejor sí que han presentado más cosas nuevas, pero sí que estaría bien que dijeran, mira, pues, para aquí vamos a presentar esto nuevo. Yo creo que vamos también en ese camino, ¿eh? Yo creo que, de momento, la filosofía está muy clara por parte de la feria de desarrolladoras, que es de montar una feria donde la gente pueda ver lo que va a poder comprar en los próximos tres, cuatro meses. Yo creo que incluso Dragon Ball Zeta FighterZ sería como un extra, el primer extra, un poco así, de un juego que no va a salir este año en el que haya tantos puestos de juego y puedas jugar con tantos personajes, muchos más de los que se podrían jugar en el E3, por ejemplo. Y yo creo que vamos hacia ahí, ¿no? La filosofía era de, venga, vamos a traer a la familia, vamos a centrarnos en Call of Duty, FIFA y poco más, PlayStation en principio, lo de los índices este año, la zona retro ha crecido muchísimo. Y va cogiendo esos ingredientes que va a hacer, pues, que la feria se pueda posicionar como un gran competidor. Yo creo que estamos todavía lejos. Esta feria está muy lejos de la Gamescom, porque es una feria también muy, muy diferente, pero cada vez estamos más cerca de la Paris Game Week, donde sí que hay compañías que sí que aprovechan para anunciar cosas. Yo no sé si para el año que viene tendremos aquí exclusivas súper especiales, pero yo creo que sí que cada vez va cogiendo más peso para el usuario, ya no tanto para el usuario más hardcore, más casual de Navidad y todo eso, sino para ese usuario que viene aquí a disfrutar de una experiencia. Que no viene a lo mejor a jugar a Super Mario Odyssey, no viene a jugar a FIFA ni a Call of Duty, sino que viene a jugar a cosas que difícilmente va a poder ver y sobre todo poder charlar con esos que han creado ese juego. Bueno, para mí la zona indie y el mundo indie está creciendo de manera brutal y ya lo hemos visto en un montón de ferias, ya no solo en estas, sino en un montón de ferias. Y yo creo que esa proximidad del producto indie en sí con el desarrollador, yo creo que es súper importante, ¿no? Y sobre todo que cada vez vienen más profesionales a esta feria, gente que quiere invertir en el sector del videojuego, que no es solo Piqué y compañía, sino que hay muchas empresas y mucha gente que hace cosas muy buenas en España. En Cataluña tenemos una cantera muy, muy potente de desarrolladores y en el resto de España también, y que ya van teniéndonos en cuenta, ¿no? Que eso también es importante. Cuando todo eso termine de madurar, creo que tendremos una feria suficientemente importante como para que seamos el referente durante tres, cuatro días del mercado de los videojuegos a nivel europeo, ¿no? Yo creo que vamos en camino y creo que se están haciendo las cosas relativamente bien. Rubén, así como el Mobile World Congress que se hizo hace años aquí, en estos mismos pabellones, tiene un carácter más comercial de networking entre las empresas, se firman incluso contratos, la Barcelona Games World no tiene ese espíritu, ¿no? No, la Barcelona Games World, la filosofía que tiene es una feria no profesional, es decir, es una feria que sí que tiene un día para profesionales, que es un día en el que casi casi es el día de prueba, el día de test, el día en el que entre todos los que estamos en el sector de manera profesional podamos juntarnos, pero ves poco movimiento, incluso hay juegos el jueves que no se podían jugar, ¿no? Que todavía no estaban montados, pero es una feria para el público, para el público que al final es el que se gasta el dinero y hace que ese sector crezca o no crezca. Ya pueden hacer muchas ferias profesionales, pero si la gente no quiere comprar un juego, esto no crecerá. Yo creo que también es una de las partes bonitas, una de las partes románticas, ¿no? El ver este año, por ejemplo, el E3, que ha sido el primer año en el que han entrado algunos privilegiados que han podido comprar la entrada a un precio brutal, se venían totalmente desubicados, porque no es una feria para eso, ¿no? Yo creo que es una feria donde más puestos de juego he visto para jugar de muchos títulos y yo creo que vamos hacia eso, hacia que la gente que no se dedica profesionalmente pueda venir y pueda disfrutar y pueda conocer a los que son profesionales, de la parte de la comunicación, youtubers, radios, podcasts, webs, todo esto, sino también lo de los juegos de los eSports, que yo no sé, yo os preguntaré a vosotros porque en España parece que vamos un poquito detrás o en la cola de lo que sería el crecimiento de los eSports, pero que cada vez va teniendo más gente, ¿no? Y ver están donde solo venden camisetas de los equipos me parece alucinante, cosa que otros años no lo hubiera imaginado, ¿no? Pero ¿cómo ven vosotros lo de los eSports? Yo tengo que contar una anécdota que Pablo me ha llevado personalmente a la zona de eSports y me ha dicho, mira estas gradas llenas de gente, porque me quiere meter en la cabeza lo de la importancia de los eSports y demás y me ha llevado a que lo vea con mis propios ojos como aquello estaba lleno de gente hasta arriba. Yo creo que sí, que los eSports es el futuro también de los videojuegos, el futuro de las compañías, de la apuesta. No vamos a ver el nuevo Kobe Bryant, el nuevo Leo Messi va a ser un jugador de eSports de momento, pero sí que cada vez van cogiendo más fuerza, ya no solo en las compañías, sino en las mismas grandes eventos, como puede ser Fórmula 1 o MotoGP, en el que decían, bueno, en los videojuegos no pasa nada, y han dicho, oye, pues esto, a ver si no va a hacer daño, vamos a crearlo nosotros, ¿no? Yo creo que sí que tiene un crecimiento, que ya veremos cómo termina de cuadrar en el mercado español, pero en GameStop, por ejemplo, los jugadores de las ligas de videojuegos profesionales, que jugaban allí, eran tratados como estrellas, con furgonetas brutales, todas ahumadas, todas tintadas, la gente allí como si fuera una superestrella, ¿no? Yo creo que aquí en España sí que conocemos a los otros jugadores, los que no somos muy seguidores de los eSports, pero que todavía nos falta mucho por hacer respecto a otros países, como puede ser Alemania, como puede ser Inglaterra. Sí, bueno, yo lo que he visto, yo en efecto, llevé a Jorge en plan, mira, 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 ves cómo los eSports son la hostia, y la verdad es que se está disputando una jornada en la Superliga Orange aquí, que es la liga local de League of Legends, y la verdad están, bueno, están los 8 o 10 equipos que hay, ahora mismo no me acuerdo bien cuántos hay, y los jugadores, a ver, no están atrayendo multitudes, pero sí que van con su séquito ya, ¿no? Está rollo Neymar, van el jugador con la camiseta y tres o cuatro colegas que ven desde la misma edad, que son como sus medio guardaespaldas, medio fans. Y a ver, es cierto que España todavía está lejos de Alemania, en Alemania tienen ya una categoría muy alta, en el norte de Europa, a nivel de Counter Strike, que son muy potentes, ganan prácticamente, el tema de Counter Strike está entre Europa del Este y el norte de Europa, que a lo largo de ti lo dominan los americanos y todo lo que es League of Legends es asiático, ¿no? Pero en España la verdad es que está empezando a haber una cultura, está empezando a crecer mucho el seguimiento, está lejos todavía, pero como dice Rubén, este lugar es un lugar perfecto para realizar este tipo de cosas, para que la gente conozca los eSports, y también como algo que va a hacer Nintendo aquí hoy o mañana, son las finales del campeonato de Mario Kart que llevan haciendo semanas, semanas, y creo que este tipo de eventos son muy buenos para que sea la final nacional del juego que a ti te gusta, porque es un aliciente más para venir a la feria. Si a ti te mola el Gran Turismo, te mola el Call of Duty y tal, y aquí se hace la final nacional de ese juego, es como un motivo más para venir y para sumergirte más en la cultura del videojuego. Y aquí es donde vamos a hablar de nuestro libro, en esos 20 años que lleva Vandal en circulación, hace bien poquito, bueno ya lleva un tiempo, ¿no? ¿Desde cuándo se inauguró la sección de eSports en Vandal? La sección de eSports se inauguró en abril del año pasado, en abril del año pasado, y de hecho lo que contaba Paloma hace un rato de cuando nos encontramos de fiesta en Coruña, no era muy tarde tampoco, le dije, oye Paloma, ¿sabes lo que son los eSports? Siempre, porque hacía tiempo que no hablábamos, y ella, no, y yo, mira, ves este tío, es el tío que mejor juega al Call of Duty del mundo, Scamp, del equipo Optic, tiene un millón de seguidores en Twitter, y ella, es un youtuber y yo, no, 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 no es un youtuber, es un jugador profesional de videojuegos, y ahí empezó... Sí, sí, yo me fui a mi casa ese día, me metí en internet, estuve dos horas leyendo sobre los eSports, y le llamé y le dije, sí, 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 vamos a hacer esos vídeos, que esto tiene un potencial increíble, alucinéo. Y de aquellos polvos, estos lodos. Vamos a seguir hablando con más oyentes, supongo, como te llamas. Sergio. ¿Desde cuándo sigues Vandal Radio? Bueno, ya hace ya tres añitos. ¿Tantos? Sí, desde que te conozco. ¿Qué te ha gustado más de lo que has visto hasta hoy? El año pasado sí que viniste, lo recuerdo. ¿Y este? ¿Has notado algún cambio? Como decían aquí unos compañeros, ha crecido. Es verdad que hay más espacio, pero ya me entiendes. Sin duda ha crecido. PlayStation ha apostado muy fuerte por la feria. Nintendo me ha decepcionado un poquito porque yo esperaba que el único juego al que no ha salido a la venta, junto con Skyrim, tuviera un espacio mayor para poderlo probar. Pero bueno, quizás están buscando un poco también el efecto cola. Y bueno, la feria la verdad es que muy bien, ha mejorado mucho todo el sector servicios de la feria, donde comer, donde todo en general se nota más potente, la verdad. Y si tuvieras que llevarte un juego de los de aquí rápidamente, pasando los controles de seguridad para casa, sin dudarlo, ¿cuál sería? Tú ya lo sabes, sin duda, Mario Odyssey para mí es el gran ganador de la feria y seguramente del año, ¿no? Sin poderlo probar todavía, yo creo que han conseguido darle otro giro más a una saga que lleva muchísimos años en acción y que ya lo consiguieron con Mario Galaxy y esto es otro giro más. Y que yo creo, y tú lo sabes que tengo todas las consolas, pero que es algo que solo puede hacer Nintendo, que lleva su sello y es pura magia. José, 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 una cosa, porque yo, ¿cómo me ha dicho que te llamabas? Sergio. Sergio, yo ahora vengo del stand de W2K18, que ha venido Calisto, que es un luchador, una superestrella mexicana, y hemos estado hablando de que hay que buscar un luchador o una superestrella del wrestling, pero español, ¿no? Yo te veo fuerte, tío. Yo tengo ganas de hacerte una pequeña prueba, te llevarás un premio, pero... ¿Qué estás? ¿En la parte de retos? Yo, sí, es que lo he visto. O sea, abrimos ya, tenemos media hora más, o sea, que hay que abrir ya. Al tío lo veo fuerte, ha habido uno allí que se ha presentado que el Calisto le ha dicho que no, pero yo creo que a lo mejor, yo creo que tenemos que hacer una prueba, ¿eh? Bueno, pero ¿y qué tiene que hacer? No, pues yo, a ver, aquí en España, tú sabes que hacemos mucho de presentarnos así para dar miedo. Se está poniendo muy nervioso, yo lo digo. Tranquilo, que no pasa nada, ¿vale? Yo lo que me gustaría es que haga una presentación, que se presente, ¿no? Como el luchador español, pero que nos dé miedo, ¿no? Aquello para presentarnos, luego ya veremos qué hacemos, ¿no? De momento a lo mejor luego ni luchamos ni nada, pero yo quiero, pues eso, que te nos pongas así en la cámara y que nos diga yo soy Dani, el nuevo superluchador español o lo que sea, con alguna pose, y te tengamos ahí para esto, ¿no? Pero para que se vea bien debería ponerse ahí enfrente, mirar hacia el público, ¿no? Pero claro, tendrá una recompensa, ¿eh? Que no se corta, que no venga. No, no, tendremos aquí un loto de productos de WWE, además de unos requisitos profesionales para, bueno, para que hacemos esa prueba, ¿eh? Así que venga, vamos a hacer. ¿No tienes claro lo que tienes que hacer? ¿Sí? Te presentas en plan luchador, mirando al público, poniendo cara de lo que quieras, ahí te lo dejo, y luego puedes subir las escaleras y le puedes atizar. No, no, eso es la presentación, pegar ya se peleará en noviembre cuando vengan aquí al Palau San Jordi. O al menos sublas para coger el premio, yo que sé. Venga, hacia adelante. ¡Ya! Un aplauso para él, que le ha costado hacerlo. Sí, sí. Madre mía, gracias. Pues sube. ¿Quieres lanzar algún reto más? Yo pongo el micro aquí, vuelvo a mi mesa. Yo ahora me gustaría buscar a dos personas porque estamos hablando mucho... Espera, espera, que lo dejo aquí. ...de Dragon Ball Z Fighters y veo aquí mucha gente que viene así en grupo. Lo vamos a girar. ¿Quién ha podido probar Dragon Ball Z Fighters? O sea, ¿a quién le gusta Dragon Ball directamente? ¿Quién son seguidores de Dragon Ball aquí en esta sala? Vale, pues yo necesito, José, que me escojas dos personas de los que están levantando la mano al azar, que te acerques un poquito a ver qué tal van de voz. Y ya está, de momento no puedo hacer nada más. Dos personas de los que están levantando la mano y que les gusta Dragon Ball y me las traes aquí. Pero no me dejes a mí, que sea Jorge Cano. Venga, Jorge, tú, sí, Jorge. Elige dos personas. Dos personas al azar que vengan aquí. El del pelo azul. Vienes ya a ver parao. El del pelo azul es aquel. Sí, del pelo azul. Sí, venga. Tú. Sí. Uno que venga por acá y el de la camiseta naranja, el chico. Venga. Bueno, porque aquí levantar la mano cuando saben que van a dar un premio es todo rápido, ¿no? Oye, yo me busco Dragon Ball y todo esto. Me quedo aquí, que es más fácil porque así lo podemos dirigir mejor. Vale. Yo entonces... Miramos para ellos, para que te vean a través de la cámara. Saluda si quieres. Buenas, ¿qué tal? ¿Alguien especial? Bueno, a mi mujer. Venga. Que si no, no duerme en casa hoy. No hay que venir, pero bueno. Bueno, va, ¿cuál es el reto? Bueno, a mí me gustaría ver si es verdad que conocéis Dragon Ball, a ver cómo vais de voz. Y me gustaría que me... Sí, pero bueno, esto yo también me tiño el pelo y no pasa nada. Pero yo quiero que me cantéis un poquito de la canción de Dragon Ball, vamos. Y os llevaréis también una carcasa oficial de Dragon Ball para el mando de Playstation 4 cada uno y un set de grips profesionales también para Playstation 4. Pero vamos a conocernos un poquito antes, ¿cómo te llamas? Roberto. ¿Tú? Néstor. ¿Lo ves fácil? ¿Seguro que te quieres atrever a hacer lo que te pide? Te la puedes inventar si no, ¿eh? No, no. No mandarme a hacer cosas de las que luego me arrepienta, ¿vale? En este primer programa. Ya en los siguientes prometo que... Gritos de guerra y todo lo que queráis. Todo esto queda en vídeo. Luego, a través de canal de YouTube se puede ver. Parar, hacer un meme. O sea, mejor no tentar a la suerte. Exacto. Que igual algún meme te cae hasta ti. Seguro, eso yo ya lo sé. Y recuerda a algún oyente que igual te lo quiera hacer especial. Seguro también, también. Así que da igual, no te les haremos mal la cuerda. Venga, pues empezamos con él. Cara al público para que nos vean, por si no, no van a ver. Monitor no hay. Así que, cuando quieras. Volad a tragonzeta, chunguan es el meu nom. Volad a tragonzeta. No me acuerdo más. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Lo damos por válido? Sí, lo damos por válido. Ahora tú, vamos por aquí, que te vean bien. Y un foc de destrucción, el teu amig será para siempre. Siempre, fíjese la fin. Y un foc de destrucción. Un aplauso para los dos. Se lo merecen. Por favor. Bueno, nosotros, sabéis que estamos aquí hasta las dos y media, quedan 25 minutos. Y una pregunta que es... Jaime tiene una pregunta. ¿Una pregunta para quién? Ah, para mí. ¿Cuándo aprenderás a saltar en el Destiny? Bueno... No te voy a preguntar nada más. A ti ya no te pregunto nada más. Y te voy a preguntar lo del juego. Pero no te voy a preguntar nada más. No, quiero que le pongas un reto a él ahora. Bueno, a mí la venganza entre vosotros a mí no me hagan. No, ponle un reto. Bueno, a ver. Que soy un manco, dice, en el Destiny 2. Bueno, yo lo he conocido antes de que yo le decía... Hay una cosa que se llama Gear Software y él me decía, ¿eso qué es? Una cosa que se llama Microsoft, ¿eso qué es? Esa era más de... Que si te carrileo, que es un manco, que no sabe saltar... Ven, ven para acá. Ven. Bueno. Bueno, viendo que aquí hay mucho cabroncete suelto... Venga. El reto va a ser para los dos. No, no, no. Sí, sí, sí. Yo no me digo para... Tú, por favor, también. La diferencia es que tú no te vas a llevar premio y él se va a llevar premio. Bueno. ¿Vale? Yo como los dos vais muy de que domináis mucho lo del Destiny, yo quiero que dejes el micro, luego apagáis el micro y tengáis una pequeña refriega como en el Destiny uno contra el otro un poquito por aquí, ¿no? Para ver quién salta, quién no salta y quién acabe con quién. Quiero ver una lucha. Una lucha como tenéis tan así, pues una lucha... Gracias por venir, programa, hasta aquí. Ha sido un placer teneros. No, que yo no lo voy a hacer. No, busca otro. Yo no lo voy a hacer. Vamos, seguro. ¿Se podían marcar, por ejemplo, uno de los bailes? No sé ni qué postura poner. Bueno, a ver, pues... Una postura de baile. ¿Una postura de baile? ¿Qué sabes de memoria? Sí, una postura conjunta. Mira, 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 mira que rico, mira que rico. Ahí, ahí, ya está. Bueno, gracias, Jaime. Vamos, dejamos un momento de retos, luego volvemos con ellos. Jorge, te he escuchado muy poco y si alguien sabe de videojuegos y de lo que vamos a ver en los próximos meses, que está aquí en la feria, eres tú, porque has tenido contactos varios con algunos de ellos. ¿crees que va a haber algún tapado este año de videojuegos que no le estamos prestando una especial atención y que luego después de unos meses diremos ¿veis este juego? este va a ser este es el gran juego que muchos ni siquiera os habíais parado a mirar bueno ahora en octubre hablamos el viernes este fatídico del 27 que sale Super Mario Odyssey, Assassin's Creed Origins y World Wrestling 2 y también hay que recordar que el viernes que viene se lanza The Evil Within 2 y creo que puede ser uno de los juegos que sorprendan The Evil Within 2 que no se está hablando mucho de él, sale ya dentro de menos de 7 días y puede que sea un juegazo y está un poco como fuera del radar ahora mismo no se está hablando demasiado de él ¿cuándo se publica? ¿cuándo se lanza? el viernes que viene no lo tenemos aquí en la feria ¿no? no lo he visto he visto que hay nuevos juegos de la zona de VR en los que se utiliza el aim controller que además se ve como accesorio separado de los planes que tiene Sony para este año esos son juegos que van a salir antes de que acabe el 2017 para el próximo año pero he recordado que no tiene fecha este juego que utiliza otra vez el aim controller no tiene fecha ¿tú cómo ves Jorge un poquito cómo va a querer trabajar Playstation las VR? yo en la feria he seguido viendo que sí que van a seguir trabajando con VR hay propuestas bastante diferentes para diferentes estilos de público hay un juego por ejemplo que estás en una silla y tienes estás como en un sitio un loquero de estos y es bastante extraño el tener que jugar sentado sí o sí ¿el patient eras? no me acuerdo cómo se dice sí el patient el patient estaba allí que ayer por ejemplo estaban sentados en una silla de ruedas como si estuvieras en un centro clínico loco y tenías que que es donde vi yo el primperam exacto están allí ¿no? ¿tú cómo ves? porque mucha gente dice que Playstation está dejando de lado un poquito las VR pero en cambio lo que estamos viendo en la feria es que quiere seguir apostando por esa tecnología con las VR y antes de que responda porque me está pidiendo Paloma que se tiene que ir a trabajar y que tiene mucho curro que hacer sí sí queda mucho por grabar aquí queda mucho por grabar ha sido un placer un placer tenerte hoy aquí en Banda al Radio espero que no sea la última vez ahora que ya rompí el hielo y ya me atreví con vosotros espero que no sea la última vez antes de irte dinos en los próximos días que vamos a poder ver de todo lo que estás grabando ¿qué se va a poder ver? ¿dónde se va a poder ver? tengo muchísimo material esperándome para editar que se va a publicar en los próximos días la entrevista con Tori Watani vamos a tener también una entrevista con el productor de Dissidia Final Fantasy NT recorridos por los stands de Sony de Nintendo de Bandai Namco entrevista con cosplayers hay muchísimo material que vais a poder ver tanto en la web como en el canal de Youtube y ya si os gusta pues os suscribís y perfecto para todos gracias Paloma muchísimas gracias un besazo ahora sí puede responder ¿está apostando Sony por las VR? parece que sí está apostando pero para mí a medio gas creo que no está apostando con el P apretando bien el acelerador creo que claro el periférico se lanzó el año pasado no lo pueden abandonar y pues siguen anunciando juegos todos los meses todas las semanas salen nuevos juegos de VR pero para mí no están dándolo todo no están apostando al 100% viene una pequeña revisión ahora ¿no? de los cascos sí pero bueno es anecdótica es por el cable un poco y ya está ¿revisión física? sí revisión física integran los cascos y ya se puede utilizar si tiene la televisión HDR ya no tienes que andar quitándolo y demás pero eso que creo que debería apostar mucho más si quieren demostrar su confianza en la tecnología y sus estudios más importantes como Naughty Dog o puede ser una compañía hacer parte como Insomniac o que hicieran un juego juegos importantes y son como juegos pequeños no veo un apoyo decidido por la VR de parte de nadie no de Sony solo de casi ninguna compañía de hecho Bethesda es una de las apuestas más fuertes por la VR va a salir Skyrim VR Fallout 4 VR Doom Doom VR o sea al final parece que la compañía que más está apostando por la VR es Bethesda curioso Pablo ¿tú cómo ves el tema de las VR? ¿desde el principio viste que era una clara apuesta por Sony o que iba a tener un largo recorrido o simplemente como otros proyectos de la marca nipona que luego se quedan en bueno en casi nada yo creo que bueno Sony se ha posicionado como la única consola que tiene en realidad virtual se ha posicionado muy fuertemente como diciendo oye apostamos por esto y esto pensamos que va a ser futuro lo que pasa es que es un futuro más a medio largo plazo y eso es lo que más o menos se ha demostrado por las ventas de todos los dispositivos de hecho me consta que HTC con Vive se la ha jugado y está reculando porque oye se ha gastado mucho en la tecnología y no está siendo o sea se suponía que 2016 iba a ser el año de la realidad virtual y sí se lanzaron los cascos pero poca gente se los ha comprado entonces claro que eso va a ser el futuro claro que en un futuro se harán muchas cosas con realidad virtual y será una revolución en muchas formas de la vida te podrán operar te podrá operar el mejor cirujano del mundo usando realidad virtual y un robot controlado remotamente pero por ahora es una tecnología que es espectacular pero que no yo siempre he pensado que todavía falta para que sustituya al videojuego clásico de tele y mando y bueno pienso que la apuesta Sony no ha echado toda la carne al asador no ha apuesto a los de a los de Last of Us a hacer algo de realidad virtual pero sí que es cierto que mantiene el apoyo a su dispositivo pero sin volverse loco y veo que sí que Bethesda también ha echado la carne al asador pero que la gente está como muy a medias que al mismo tiempo que la gente también duda los consumidores dudan entre comprarse uno de los cascos porque no lo ven muy claro es como vale esto va a ser el futuro pero no sé qué año yo creo que PlayStation VR necesita software necesita un juego que realmente digas oye pues sí me las tengo que comprar por esto hubo un primer intento con Resident Evil también pero creo que necesita algo que realmente te diga oye ¿por qué me voy a tener que gastar este dinero? porque no es barato en un dispositivo que luego voy a tener que jugar o voy a poder jugar a cuatro o cinco cosas yo creo que ahí Sony sí que tendría que apoyar un poquito más o apostar un poco más y no esperar que los demás apuesten por ello es como yo he sacado la tecnología está a las gafas venga oye desarrollar vosotros ¿no? Le hace falta el avatar todavía igual que las 3D a todo el mundo las probó con avatar pues le hace falta a la realidad actual su avatar pero claro ¿quién se va a arriesgar a hacerlo? a hacer una superproducción de 100 millones de euros en VR hay una tendencia que estoy viendo ahí y es que muchas desarrolladoras se están animando a hacer experiencias no meterse en casa de los jugadores sino apostar como era en el arcade clásico y montar una experiencia en un sitio donde tú puedas ir allí pagar un dinero como ejemplo que tenéis al lado de Vandal si tuvieras ahí pues decir oye pago 5 euros y tengo esta experiencia 20 minutos y me gusta y no me tengo que comprar ningún trasto pero ya me la he llevado así que probar por entorno donde puedas tú disfrutar de esto y ahí sí te puede gastar un dinero porque sabes que va a tener un retorno más o menos seguro sé que hay muchos seguidores de los que estáis aquí que estáis muy pendientes de la One X de lo que está pasando Microsoft la falta de exclusivos según unos o quizás ahora tiene una oportunidad de oro para recuperar buena parte del terreno que supuestamente ha perdido yo sé que habéis tenido contactos Pablo Jorge tú creo que alguno también con la consola ¿qué creéis que va a pasar en los próximos meses? queda muy poquito estamos a día 7 justamente un mes y se pone a la venta en nuestro país la One X a la cual yo tengo unas esperanzas grandes de poder disfrutar en calidad 4K real hago un paréntesis aquí nos encanta mucho el marketing de Sony porque cuando estás jugando o cuando ves publicidad de la Playstation 4 Pro ¿verdad? te anuncian que tiene 4K dinámico y me decía Jorge son unas estrellas del marketing sí porque parece que es mejor el 4K dinámico que el 4K normal ¿tú que prefieres el 4K normal o el 4K dinámico? el dinámico el dinámico dame el dinámico que se mueve mal y el más potente es el que supuestamente viene con la One X que es el real sí Microsoft para diferenciarlo pues lo está llamando real uno dinámico y otro real así que bueno el marketing ya sabe ya que es una de las grandes ausentes con permiso de Rubén de esta Barcelona Games World Pablo ¿qué va a pasar con la One X en los próximos meses? yo creo que que va a funcionar a ver yo pienso que Microsoft tiene unas prioridades y por eso está haciendo esta Europa para estar reestructurando para gobernarla desde el Reino Unido reduciendo divisiones nacionales porque ya ve a Europa como un territorio y a Microsoft lo que le interesa son los territorios del futuro China Brasil México territorios con mucha población y que van creciendo económicamente entonces ahora mismo lo que más le importa a Microsoft con la One X yo pienso que es Estados Unidos era su mercado Sony se lo ha quitado ahora está en una situación en la que no están 50-50 está PlayStation 4 por encima y Microsoft quiere recuperarlo quiere que pase como con la 360 que fue líder de mercado hasta el final de la generación quitando los 2-3 años de Wii la 360 dominó Estados Unidos vale pues con One X quieren decir oye Estados Unidos es nuestro otra vez y yo pienso que les va a ir bastante bien en Estados Unidos porque Microsoft tiene muy buena imagen en Estados Unidos y el americano tiene muy buena imagen de Microsoft en general ¿qué pasa? que Europa yo creo que no va con One X creo que no va a cambiar las cosas en Europa ni en España ni en Francia quizás en el Reino Unido pero en todos los países de Europa que no sean anglosajones yo pienso que la balanza está totalmente decantada por la PlayStation en esta generación Jorge sí pues vamos a ver estas navidades van a ser súper importantes a ver cómo funciona la consola el arranque nos ha demostrado siempre que cuando una consola empieza con buen pie pues sigue esa inercia y que cuando empieza con mal pie cuesta mucho a veces levantar esa situación tampoco vamos a hacer aquí de pitonisos y vamos a esperar un poquito en dos o tres meses vamos a ver cómo cae la consola en el mercado y qué aceptación tiene ¿se convertirá Rubén en la preferida para todos aquellos que quieran ver a la máxima potencia sin tener un PC con los juegos third party? a mí me sabe muy mal decirlo así y así de claro y más cuando yo siempre he dicho que soy me gusta mucho la consola de Microsoft y me gustan mucho los exclusivos de Microsoft pero yo creo que Microsoft One X en España y Microsoft en general en España tal y como estamos ahora están más cerca de ese porcentaje tan pequeño que todavía quiere algo diferente pero que es muy muy pequeño y muy cerca de morir me sabe mal decirlo así de claro y me sabe decirlo así de directo pero Microsoft One X se venderán las primeras semanas las primeras reservas y ya está yo creo que va a ser el último coletazo que va a dar Xbox como compañía en España directamente no creo que Microsoft incluso tenga o mantenga la división de Xbox España muchísimo más tiempo aquí y se dejarán controlada por UK seguramente donde es un mercado muy grande en Alemania también funcionan bien pero aquí me sabe muy mal decirlo pero Microsoft hace años que perdió la batalla de las consolas y me sabe mal porque creo que como máquina es la mejor máquina y seguramente tenga las mejores especificaciones técnicas ofrezca las mejores cosas para los puristas que nos gusta jugar a videojuegos con la máxima calidad pero España al final los éxitos de una máquina o de un juego no es así ¿y qué tiene que hacer para poder ganar cuota de mercado a Playstation 4 o el producto de Sony? la verdad que lo tiene muy complicado yo creo que ganarle cuota de mercado ahora mismo a como está Playstation o a como está incluso Nintendo con sus Switch yo creo que lo tiene difícil yo creo que Microsoft lo único que tendría que hacer es un cambio total de su política de comunicación en España buscar también y juntarse de una manera mucho más clara con algunas exclusivas de una manera muy diferente y pensando en el mercado español y sobre todo que una de las otras dos pinche yo creo que lo tengo difícil y vuelvo a decir que me sabe muy mal y decir esto pues hace unos años me hubiera dicho yo no, no puede ser pero lo veremos veremos que la primera semana pues se podrán vender que 3.000 4.000 4.000 5.000 cuando Nintendo Switch está vendiendo 9.000 semanas que no hay stock en el mercado lo veo complicado sinceramente veo complicado el futuro de Microsoft y de Xbox por supuesto no significa esto que desaparezca y que no se puedan encontrar el juego ni nada porque seguirán estando pero sí que estará años luz y los ratios de ventas respecto a Playstation 4 Pro o normal contra Xbox One X van a ser brutales ¿hay que esperar a la próxima generación para poder tener esa oportunidad? no lo sé es que si ellos que son lo que son no son capaces de darse cuenta de cómo tienen que hacerlo imagínate nosotros que tampoco tenemos la capacidad de comunicación de dinero de todo esto que tienen ellos no sé bien bien cómo lo tienen que hacer pero está claro que como lo están haciendo desde hace años no funciona no lo sé bueno vamos nos quedan unos 9 minutos ¿querías decir algo Javi? no yo lo que pienso que lo que le ha faltado ha sido eso ha sido un título como ha podido ser con Switch un título que anuncias a la Xbox One y todos los jugadores digan yo quiero jugar a eso y solo lo puedo jugar ahí creo que ha sido la gran falta que le ha dado aunque sea un maquinón y tú que también que sabes que me encanta la Xbox de yo voy a caer y la voy a comprar pero necesito que más gente diga pues tienes razón porque quiero jugar ese juego sí y además que si le estaba costando competir ya con Playstation 4 ahora se ha metido un segundo o un tercer competidor como en Nintendo Switch que viene muy fuerte se la quitan de las manos o sea que ahora mismo tenemos dos consolas Playstation 4 y Switch que yo creo que sí que van a competir muy fuerte estas navidades en el mercado siempre hablando de España y encima pues eso si ya le costaba a Xbox competir con Play pues imagínate ahora también con Switch que es una consola que ha caído en gracia en el mercado que le gusta a todo el mundo todo el mundo quiere probarla todo el mundo quiere tenerla y sí que va a ser bonita la competición de estas navidades entre Switch y Playstation 4 a ver cuál vende más ahora es cuando vendría algún comentario de algún oyente diciendo venga cuándo están los maletines que ha pasado Nintendo bueno pero más aparte decía que nos quedan escasos nueve minutos para concluir esta primera para nosotros versión de Bandal Radio Live por decirlo de alguna forma no sé si te queda algún reto sería que te veo hay algún regalo más si tengo algo más pero estoy dándole vueltas a ver no lo sé sí pero sí que te ayude que te ayude el resto te ayude Javi Jorge Pablo incluso yo mismo ¿qué le podríamos pedir? tú ya te has negado a bailar calla es que si no se iría vamos cerraríamos la paradeta el puesto ya ¿nada? a mí me gustaría ya no ahora ya de bailar ni cantar ni nada de esto al final los que escucháis Bandal yo creo que sois gente que os gustan los videojuegos y que también es de los videojuegos entonces a mí me gustaría hacer una pregunta eso quiero decir a ver cuánto sabes de Bandal Radio vale y yo creo que la pregunta en este caso tiene que hacerla nuestro Pablo tienes que hacer una pregunta sobre Bandal.net o Bandal Radio que va a determinar que alguien del público se lleve este regalo mira 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 tic tac tic tac tic tac está pasando de todo por la cabeza diciendo menos bonito menos guapos está diciendo de todo vale una pregunta una pregunta muy bien la típica que se puede hacer la del año fundación no porque ya hemos hablado de que no hemos cumplido 20 años entonces restar es bastante fácil aparte ahora hay calculadora de los móviles y tal perdón pero el chiste malo ¿por qué se llama la web Bandal? ¿alguien lo sabe? bueno eso lo contó una vez hace tiempo ¿por qué se llama la web Bandal? lo contamos yo creo que en el podcast en algún programa a ver alguien ¿quién lo sabe? a ver ¿quién quiere llevarse aquí ese último pack de juegos? no me acuerdo ni yo bueno pero tú ya estás mayor es normal que no te acuerdes luego te ayudaremos a llevar el coche tranquilo falta de memoria pero bueno ¿quién lo sabe por aquí? ¿quién sabe por qué? ¿por qué se llama Bandal Bandal? ¿alguien lo sabe? no, pero no vale Fukui aparte Fukui ha colaborado con Bandal es tombo ah, vale a todos lo siento estás excluido pero si nadie lo sabe lo puede acertar Fukui ¿seguro? nadie lo sabe ¿tú puedes? ¿lo quieres intentar? pues espera un segundo que no te están escuchando vamos a ver ¿tú qué dices? espera antes de que se muera vamos a un poco de agua espera, espera te doy el tiempo tranquilo no soy voy a cantar lo que sea antes no, no, da igual ahora ya no ¿ves? como no queréis que haga nada vale, ya ¿sí? viene de un juego pero no me acuerdo el nombre ¿viene de un juego? vale, es buena pista viene de un juego vale lo hablasteis pero no me acuerdo yo tengo menos memoria que tú segunda pista Konami ¿cómo? Konami es la segunda pista Konami gran ausente pues no sé Bandal Hats sí, correcto Bandal Hats muy bien, muy bien ¿qué hacemos aquí? porque uno ha dado la pista principal el otro lo ha adivinado ¿tenemos algo más? sí bueno, para cada uno en el bolsillo de Doraemon venga, vamos a tener aquí el que lo ha acertado completo tendrá un poquito más y el otro también tiene un premio así que venido pues venga, pasad por favor a recogerlo nosotros ya vamos poniendo casi punto y final cinco minutos y diremos adiós pero ya sabéis que cada viernes nos tenéis en el programa de radio Javi en el que tú que llevas tiempo con nosotros sabes que aparte de hablar de videojuegos montamos unos debates a veces increíbles sí, sí y no calláis nunca te voy a volver a apuntar que últimamente ya no me paso con vosotros a charlar pues sí, mira hoy que has estado aquí te tienes que te tienes que además la gente echa en falta que hablemos más de Juego Sidney ah pues yo tengo para rato de eso tengo para rato lo que sí a todos los que están aquí os recomiendo que como estaba diciendo varios del público os paséis por Retro Barcelona que es un cachito de historia del videojuego que podéis vivir en vivo aquí en la feria bueno antes cuando he dicho al principio de todo si os acordáis os saludaba a distintos miembros del equipo que hace cada semana Vandal me dejé a Bruno Sol que nos tiene que todavía llevamos tres semanas para que nos cuente la historia de un juego Karnoff yo creo que es el tres semanas es el rey de crear hype es el rey de crear hype Bruno es decir es un juego que nadie conocía pero cada semana pero lo hace muy bien oye quiero hablar y quiero que digáis quién es Karnoff luego saldrá y nos dirá pues con esa forma y esa voz tan peculiar que tiene Bruno que a mí me encanta pero lo hace muy bien yo creo que sí porque da pena no sé si Pablo si Jorge se lo propuesto igual me dejan hablar de esto me explico cómo va la historia yo toda la semana cuando decidimos el tema que va a escribir para Vandal para la columna retro pues yo siempre intento que sea un tema de actualidad que tenga algo que ver con lo que está pasando pues si lanzan un nuevo juego de Super Mario de Super Mario de Super Nintendo que vaya encuadrando un poco los temas pero él siempre me propone juegos rarísimos de principios de los 90 y a mí mira que me gustan mucho los retros yo conozco un montón de recreativas me propone juegos que ni siquiera yo conozco eso mola eso mola mucho Jorge esa parte yo creo que es parte de Bruno yo no conozco una persona que sepa hablarte como si estuviera hablando del último Call of Duty de un título que yo creo que jugó él y el creador el famoso Card No llevaba meses diciéndome que quería hablar sobre ese juego y le dije yo pero si es que este juego no lo conoce nadie si no lo conozco yo es que no lo conocen ni Dios y al final le di el gustazo de que escribiera el card no se lo pasa a pipa cuanto más raro sea el juego más divertidos son los textos de Bruno Bruno palabra disfrutarías mucho en la planta de arriba no en este pabellón otro que hay ahí no sé si es el 3 pero en la zona retro disfrutarías como un enano de hecho le acabo de escribir hace un rato diciéndoselo y me ha dicho que echa de menos no haber estado aquí por poder visitar la zona retro bueno otro que también le echamos en falta es Carlos Leiva que supongo que ¿ha podido catar el Fighter Z? bueno sí 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 ¿no? estuvimos un fin de semana que hicimos tres directos en el canal de YouTube de Carlos Juan al Dragon Ball que además juega muy muy bien y nos lo pasamos bien bueno pues más o menos es todo lo que teníamos que contar en una hora y media en un formato completamente distinto nosotros estamos en bandal.net barra radio donde cada semana publicamos el programa nos podéis escuchar desde iVox y hay una cosa que os quiero pedir ahora que os tengo delante si sois oyentes habituales y si vais a ser nuevos oyentes gracias por seguirnos y es que comentéis que para nosotros aunque no contestemos inmediato sí que os tenemos muy en cuenta tenemos siempre presentes los comentarios para mejorar para que Rubén baile cuando quiera o que se calle un poco más o que no en fin es broma pero que todos los comentarios que sean para mejorar o incluso porque queréis comentarnos vuestra experiencia sobre algún tema del que tenéis opinión hemos dicho que a veces montamos de noticias pequeñas mini debates a veces son debates largos que incluso pueden ocupar todo el programa en cualquier caso ha sido una primera toma de contacto Pablo que tenemos que repetir espero que sí además con chat la próxima vez con chat para que podamos ver que esta vez pensábamos que lo podíamos hacer pero no hemos podido tener la oportunidad de que la gente que nos esté viendo a través de YouTube podáis hacernos preguntas no ha sido posible así que nos lo apuntamos para la próxima la verdad es que sí hay que repetir sin duda una experiencia muy buena a mí me gustaría agradecer sobre todo a la gente que habéis venido aquí que nos habéis aguantado ya no solo que nos aguantáis semana tras semana escuchando esos programas que empezábamos diciendo de una hora que hay veces que nos alegramos hasta dos horas sino a la gente que de encima habéis venido hoy aquí a decir bueno vamos a verles la cara a estos colgaos que cada semana van estando ahí y van hablando de cosas y para nosotros para mí es un placer y es un orgullo ver como hay gente que nos escucha que nos sigue y que es capaz de perder una hora y media de feria o de poder estar intentando jugar algún juego por estar escuchando si viéndolos a nosotros y me sorprende y al mismo tiempo me dan ganas a seguir haciendo las cosas bien a seguir mejorando las cosas que se hacen y a seguir haciendo que el podcast de Vandal y la web de Vandal siga creciendo y siga convirtiéndose en una de las referentes a nivel nacional y a nivel internacional No lo íbamos a decir hoy porque todavía hay que andar algunos pasos y cerrarlo bien cerradito pero yo si todo sale bien tal y como esperamos de aquí a final de año vais a tener bastante Vandal Radio vamos a hacer cosas muy interesantes si nos dejan y si todo cuadra y creo que va a ser uno de los momentos más álgidos de todas las temporadas que hemos hecho ya veréis ya está el del hype el pesado contando cosas que luego va a decir que no va a contar es que tenemos que cerrarlo pero si es así vais a tener otra razón de mucho peso para escucharnos cada semana Javier Gutiérrez muchísimas gracias por estar con nosotros hoy yo solo quería decir daros las gracias por invitarme de todos por venir y quería proponer la selfie oficial del programa fantástico lo subieras a Twitter 5 euros ya está tiene que ser de aquí bueno gracias Javi Jorge Cano muchísimas gracias por venir si muchas gracias a todos no estoy acostumbrado al micro a estar aquí en directo con la gente a grabar el programa vestido con ropa son cosas que no estoy acostumbrado pero bueno no llevas pantalones bueno gracias por venir Rubén Mercado muchas gracias gracias por todo lo que haces cada día con el programa incluso el tiempo que dedicas cuando no lo tienes creedme que es una de las personas que más ocupadas y que más difícil tiene de compaginar el poco tiempo para una de sus grandes pasiones que son los videojuegos ya no solo la parte profesional sino la parte de disfrutarlo y contar su experiencia gracias gracias a vos la verdad que es un placer Vandal para mi siempre ha sido muy importante y formar parte de Vandal también y si es complicado pero bueno tanto los amigos como la familia que la tengo aquí delante también me permiten el que pueda hacer y seguiremos disfrutándolo por supuesto y gracias Pablo Grandillo grande por hacer posible también esto y que el próximo año volvamos y lo hagamos todavía más grande gracias a ti por insistirme tanto con el podcast y porque tenías toda la razón ojalá hubieses empezado antes a hacer Vandal Radio y bueno gracias por esto a ti a Rubén y bueno a Jorge y a Javi por venir también pero bueno sobre todo a vosotros dos que sé que esto os flipaba que hacerlo en directo os flipaba una vez más tenéis toda la razón tenemos que hacerlo más veces en directo y además gracias a la gente que ha estado viniendo pena que solo me pueda quedar con las caras de los de delante porque los de atrás nos deslumbran los focos pero bueno muchas gracias por venir aparte estamos bien porque ha ido viniendo gente ¿sabes? que te da moral que vaya viniendo gente como en aquel Guitar Hero que si tocabas mal la gente se iba pues oye eso te da mucho ánimo así que nada esperamos repetir pronto José, Rubén y gracias por esto y el resto que falta que lo están viendo y por todos todos los colaboradores habituales del podcast creo que a Enrique lo llegaste a decir Enrique no sé si lo dijiste también no, Enrique no es un montón pues también a Enrique o sea todos los redactores de banda que suelen participar en el podcast pues oye también un saludo desde aquí y espero que en otro día lo que hagamos podáis estar también Fernando tiramos sintonía para despedir ya el programa yo por mi parte agradeceros sumarme a los agradecimientos de haber hecho posible que estéis aquí que nos podéis seguir escuchando esta semana además con doble reacción porque el programa lo grabamos antes de ayer y ayer se publicó como cada viernes y haceros extensivo el agradecimiento enorme de todo el equipo el que está aquí y el que no está aquí porque nos habéis hecho crecer mucho en los últimos meses y eso se nota lo estamos notando lo estamos analizando que hemos hecho para que tengamos tanto cariño por parte de vuestra así que vamos a intentar todavía mejorarlo más y hacer que sea todavía más potente banda de radio adiós gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.